¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de En la Zona Podcast, tu podcast de deporte favorito. Te habla Eduardo y como siempre me acompaña Soben, Gaby, Dímelo Rafa y Coach Ray. ¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Qué es la que hay? ¿Tú bien? Saludos, mi gente. ¿Todo bien? Así me quedé. Dímelo, Rafa. Te vi, te escuché. Me escuchaste como que... Buscando aire, porque es que somos mucho. Mira, este podcastazo la semana pasada. Nos pudimos entrar, Gaby y yo. Varias ausencias. Recibimos el memo y la multa. Como nosotros no somos egoístas y nos diversificamos, ¿me entiendes? Hemos evolucionado. Gracias a Dios hemos evolucionado. Nuestro orgullo es que no todos tenemos que estar para que esto corra. ¿Y cómo quedó el podcast? Hay gente que no corre la cosa si no están. Se demostró. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Gloria a Dios. ¿Cómo quedó el podcast sin ustedes? ¿Cómo quedaron las entrevistas? ¿Qué entrevistas hicieron? ¿Durísimas? Durísimas sin nosotros. ¿Qué es? Mira, ¿y dónde pueden ver todo esto? En la página de YouTube, en la zona PR. Ahí pueden ver todo el contenido que tenemos, los podcasts. También pueden ver ahí las entrevistas. Tenemos entrevistas a Rayan Pino. Tenemos entrevistas a Juan Juancito Zaya. Próximamente sale, ¿viste? Próximamente, para los que no sé, no voy a decir eso. Pero tenemos con Millo Lozada, Emilio Millo Lozada. Y ya mismito sale, esta semana va a salir una con Iván Calderón. Espectacular. Una entrevista durísima. Tuvimos la oportunidad de estar en los campos de boxeo. ¿Dónde? En los campos de boxeo. En los campos de boxeo. ¿Qué te pasa a ti? En los gimnasios. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Es que estábamos hablando de fútbol fuera del aire y me quedé con eso. Me quedé muy a usted. Campamento, campamento. Campamento, gracias. Estábamos... Cualquier otra palabra del diccionario pegábamos en la que digo. Sí, en el campo, en el campo. Cualquier otra, cualquier otra. Estábamos hablando de Gaby, el de Barcelona y se me quedó. Estaba buscando plata y Yuca ahí en el campo. Sí. Mira, el tema es que también nos puedes seguir en Instagram y en YouTube como en la Zona PR. Ahí puedes conseguir todo nuestro contenido. Y también si quieres escuchar este y muchos bloopers más como los que yo cometo, puedes escuchar más de 100 episodios. Más de 100 episodios deportivos en Spotify, Apple Podcast, Patreon, cualquier plataforma de audio, la que te dé la gana. Ahí vamos a aparecer. Y si no aparecemos, escríbenos un DM que el equipo de recursos humanos de en la zona se va a encargar de conseguir todo lo relacionado. Al que no está buscando ese audio, al que no está buscando esa plataforma y enviar el memo como nos pasó a nosotros la semana pasada. Mira, que es la que hay. Nuestro auspiciador, Gaby, por favor, ayúdame. Mira, queremos darle las gracias a todos nuestros auspiciadores, incluyendo a Pura Palabra, que nos permite aquí grabar en los estudios, en la emisora. Gracias a Pura Palabra por siempre darnos el espacio. Pero sobre todo a nuestro auspiciador oficial, Neon Traders. Neon Traders, ya tú sabes que todos los primeros martes del mes, Neon Traders te regalan una clase. Es gratis. No tienes que buscar dinero, no tienes que, ah, es que no tengo para pagar, no tienes excusas. Tienes que buscar en las redes, en Instagram y Facebook, Neon Traders. Y todos los primeros martes del mes tienes una clase gratis para que aprendas todo sobre criptomonedas, sobre el mercado de Forex, sobre divisas y sobre todas las cosas, cómo mantener tu carro en tu marquesina. No tenemos efecto. Para los que no saben, estamos hoy sin el audio de esa musiquita que ustedes están acostumbrados a escuchar. No van a escuchar, pero nos encargamos de que Soben se aprendiera todos los sonidos. Ok. Y pues ya lo saben. Mira, este, iba a decir algo y se me fue. Era algo de, ah, si usted está viendo que hoy es martes y estamos haciendo el podcast, sabemos que lo hacemos todos los lunes. Pero es que el día de ayer estuvimos en el juego, donde estamos participando en la primera copa de softball en Kupei. Este, ayer jugamos contra Team McCoy, donde dividimos. Eh, ahora mismo está jugando Team Piquete contra los herederos y... Seriamente estamos intentando cambiarnos el nombre del equipo. Seriamente estamos intentando cambiarnos el nombre del equipo. ¿Por qué? Ponernos la cherry. ¿Ya Eduardo tiene la gorra? De ese, con la C de cherry. No, no, no. No, no, estamos peleando terreno recientemente, pero ya salimos de la mala racha. Ya, ya, ya. Y es como yo les dije. Calentaron los patates, calentaron los patates. Es como yo les dije. Es como yo les dije. No es como se empieza, es como se termina. Así que... Dile ahí, Eduardo, dile ahí. Agárrense. Oye, eso es tener fe y esperanza. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero la fila esperanza no gana en el partido. Qué bueno que estoy diciendo esto en el podcast, porque si pasa, si pasa, tengo la evidencia. Si no pasa, pues olvidamos todo. Te guayaste como siempre. Tanto. Nunca está de más eso. Nunca está de más de seguir guayando. Sí, una línea mala, Zebra. Sí. Ustedes se lo disfrutan como quieran, Eduardo. O pegueren, o pegueren, apoyen. Con yodo eso se quita, dile. Claro. Ya está. Y si duele dos panadolí, vámonos que estarle. Antes de entrar en los temas, hay un zafacón de noticias. Demasiado. Pero para tirar. Por eso hicimos el podcast. Hay un montón de noticias, ¿verdad? Antes de entrar en el tema, una de las noticias que hay es que Mike Turner extendió su contrato con Indiana. Todos pensaban que Mike Turner salía de Indiana este año. En cambio, antes del 9 de febrero, pero sorpresivamente acaba de extender su contrato y se queda por, creo que son cuatro años, si no me equivoco. No, dos temporadas más. Dos temporadas más. Dos temporadas más, 60 millones. Son buenos. Son buenos. Aumentó creo que 20 millones esta temporada, algo así. Tengo que leer bien el contrato que tiene. Pero los que pensaban, como yo, que pensaba que Mike Turner este año no terminaba en Indiana, pues el pana extendió su contrato y se queda en Indiana por dos temporadas más. De hecho, qué bueno que yo no comenté. Porque yo no te arranqué escuchando y escuché Turner. Y este 60 por los años y estuve así de decir, papi, va a cobrar más que Correa. Qué bueno que no comenté. Ya lo dijiste. Sí, terminé diciendo bien mucho, ¿verdad? Pero, siendo sincero, ajá. Mira, y por ahí también, esta semana, el Comité Olímpico le hizo honor, ¿verdad? A Javier Mujica. Muy merecido. Le hicieron un reconocimiento, ¿verdad? Que siempre le dice que sí. Siempre está presente, le dice que sí a la selección. Inclusive, está por... A veces queremos que ella empiece a decir que no de vez en cuando, pero... No, fíjate, yo difiero del día. No, yo sí quiero que diga que no de vez en cuando ya. No, yo todavía lo quiero. Yo también. Ustedes lo saben, que yo creo que él es necesario todavía. No, y es indispensable. El liderazgo que trae al equipo. Eso, por eso, por eso. Por la veteranía. Hoy no tenemos todavía un jugador que tenga esa veteranía que nos pueda guiar. Que nos pueda guiar. Y Javier Mujica, pues, todavía latía. Para eso se supone que esté el cuerpo técnico. Pero nada. Sí, no, no, pero... Pero tú siempre hace falta un jugador. Pero vamos, pero vamos. Siempre hace falta un jugador. Hijo, ¿tú sabes más qué? Sí, ustedes también. Por eso queremos un jugador. ¿Cómo ponen toda la esperanza de guiar un equipo a un jugador? No, escucha, no, escucha, 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 para, 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 para. No es que por nadie, nadie está poniendo todas las esperanzas en Javier Mujica. Estamos diciendo que tú tienes razón, porque para eso está el cuerpo técnico. Tienes razón. Pero todos los equipos, todos los equipos necesitan un jugador como Javier Mujica, necesitan un hustler como el de Miami, que es jugador veterano, que es el que le da esa confianza, esos consejos. Claro que sí. Y Javier. Cuando aparezca otro, porque ya Javier está entrenando en edad, cuando aparezca ese otro jugador, yo no tengo problema que Javier Mujica salga y entre este otro jugador. ¿No? Que ya está allí, ya está allí. Y ahora bien. Ya ha habido. Ya Clavier no la tiene todavía. No, todavía no la tiene esa experiencia. Sí, tiene toda la, chico. ¿Qué tal? Tiene esa experiencia, ajo la mejor effort del mundo. Fuer hasta NBA. Tiene la experiencia, tipo, fue hasta NBA. Chico, por el favor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hablando de experiencias. Hablando de tener experiencias. Rusia. ¿Habido todavía? México, Argentina Yo creo que tiene la experiencia Entiendo la línea por la que vas De experiencia, de resumen Baloncelístico, pero quizás Ese liderazgo es muy emocionante Ahí es que voy yo Entonces quizás en los momentos donde tú necesites Como que Tener la cabeza fría Quizás ya no va a ser ahí O te quedas bajito Ya empecé Vamos a ver si aprendemos No, después me da dolor de espalda Tienes razón Pues quizás en esos momentos Jan todavía no está ready para eso Javier Mojica en ese aspecto Y todavía es un tipo que te produce Porque si tú me dijeras A mí me molestaría si estamos trayendo una persona Que solamente lo que va a proveer es liderazgo Pero es clutch Defensivamente es bueno Mete el triple Yo creo que no es una pérdida Y siempre ha estado presente Siempre ha estado presente Así que Para mí Javier Mojica le suma a la selección Liderazgo Tú vas a Walgreens Y en Walgreens no te vas a liderazgo Oriéntate Gaby, oriéntate ¿Sabes? Y aparte de eso Jan es tremendo jugador Pero le falta Le falta todavía El rey lleva como dos semanitas Que está buscando Lo que no se la ha perdido Lo que no se la ha perdido Mira Tú le dices con pelo o sin pelo Ya está Mira Pero bien importante por el demás Que me perdí ¿La quieres ahora o la quieres orilla? Hoy estamos incontrolables Mira Importante por el demás Javier Mojica es importante Dentro de lo que es El marco de la selección de Puerto Rico Ese es el hombre clave En defensa En liderazgo En momentos claves Ha hecho buenas jugadas ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Jan Claver la tiene Porque no se la voy a quitar Pero no tiene liderazgo En momentos bien cruciales y difíciles Jan a veces le ha patinado la transmisión Por tal razón Es importante tener un hombre como Mojica 38 años Con una condición física envidiable Oye Nosotros tenemos un gran jugador ahí Y no podemos excluirlo Oye No te sientas mal Ya este es el último ciclo No, yo no me siento mal Es el último ciclo Ya mismo el cerrado Más se debe sentir No sé Este último compromiso De esta ventana que nos queda Es el último compromiso De Javier Es el último compromiso De Javier Yo creo que por eso Reyes está bueno regado Me acaba de decir Me acabo de hacer así No voy a confiar en ti No Tíralo, tíralo Voy a decir algo Y me aguanto Y me hace Dilo, dilo, dilo Ah, sí Me acaba de decir Para el micrófono Dilo, dilo, dilo Es el puerco Mira, pero No dije No dije Cual era la situación real Cual era la situación real Pero nada Ya veremos Quién es ese próximo jugador Ese próximo jugador Que viene por ahí Que posiblemente sí Lo hemos hablado Y si seas No viene por ahí Ya está ahí Ya No quieren pasarle La batuta todavía No sé Por eso Porque Nelson Colón Nuestro coach Eso es todo Papi, tú tienes un hate Con Nelson Eso es todo Papi, que es real Es real Saca Nelson Colón De la ecuación Es real, caballo Mira, Nelson Colón Tú sabes cosas que yo no sé Saludos a todo el equipo De softball Que está conectado En el Eso, eh Saca todo el equipo De softball Conectado ahora mismo Para que no dices Lo de la cherry ahora Dilo Ah, no, sí No hablemos tenso No hablemos tenso Saludos al wey screen Él no sabe Él no sabe Lo que pasa Fuera en el terreno Ahorita hablamos de eso Rafa, tranquila Mira, y para cerrar La noticia Verdad Que salieron Las pasados días Y esta creo que salió hoy ¿Verdad? La de TJ TJ firmó una extensión De cuatro años Con los superatléticos De San Germán Pero por qué Tienes que meterle El ticket El superatlético Menospreciando al equipo Pero superatlético No es algo despectivo Es algo Oye Llega a romper el libreto No, no, no Yo soy responsable De lo que digo Ustedes interpreten Lo que de la gana Y no romper el libreto Parte 2 Pero pantalones rey Lo que pasa es que Superatléticos Por la hazaña Por la hazaña Que lograron No hay problema Los oyentes no te conocen En contra de Los superatléticos De San Germán Los oyentes no te conocen Los que te conocemos Sabemos Franquicia de tradición Un supercoach Sabe Súper refuerzo Ya Una superfirma Los mejores fueron Los mejores fueron de los mejores Que trajeron refuerzo Se deben de cambiar el nombre A los super Mira, como se dice Excursivo Se dice Excursivo 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 Creo que Excursivo 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 Saludos a Julio Cursivo Cruz Que la rodilla está en segunda Mira, me dijeron que la tuvieron que sacar por el juego de hoy Saben No, me sabotearon esto Mira, tenemos Tenemos noticias Bueno, noticias Vamos a hablar un poquito aquí Y rapidito De lo que es la NFL Este fin de semana El domingo Particularmente Para ser exactos Se jugó Lo que fueron las finales De conferencia De la AFC De la NFC Donde En lo que fue Podemos decir una sorpresa Hasta cierto punto Todo el mundo estaba esperando Que los San Francisco 49ers pasaran Cayeron ante los Eagles 31 a 7 No Es verdad que No fue sorpresa Bueno Los Eagles son el vivo Contendientes Desde el día 1 En el NFL Contendientes Pero favorito Contendientes Pero favorito Era San Francisco San Francisco era favorito Por el hype de Pro Por el hype Por el core El vaquera rug Y teníamos Que by the way Exacto Y terminaron lesionándolo No pudo ¿Cómo que terminaron lesionando? ¿Dolo? Lo sacaron ¿Pero cómo que lesionándolo? Bueno ¿Y por eso ganaron? No, no Oye Por eso perdió San Francisco Se quedaron prácticamente Sin coreback San Francisco Por eso El coreback San Francisco Se lesiona durante el juego Ajá El codo Lo lastimaron Narrativa correcta Dile Eduardo Dile No te dejo No, no Narrativa correcta Se lesiona No es maldad No es maldad Se lesiona Se lesiona Eso provoca No sé si estás en serio Estás fascinando Eso provoca Que San Francisco Pues obviamente Ofensivamente Quede nulo Se borona Sí Filadelfia Obviamente Tampoco es un equipo Ahí estamos hablando De uno y dos De nuevo Filadelfia es el favorito Eso estamos viendo Para ganar Ahora mismo Bueno Sabemos que En el otro lado Patrick Mahón Sacó Sacó La victoria Ante los Cincinnati Bengals Sí Y con una pierna Él consigue El first down Para el field goal Lo consigue Él es una jugada Que ya estaba apretada Y él literalmente Se tira a correr Con un tobillo malo Tenemos que reconocer Exacto Y háblenme De la falta innecesaria En el sideline Errores mentales Sí Errores mentales Un tipo Pero la cantaron Esa falta Sí Ah bueno Pero bueno Que no la cantaron Como la de aquí Ahorita vamos a hablar de eso No te adelantes No te adelantes Que yo sé que Vamos a hablar de aquí No vamos a dejar Ese tema por ahorita Nosotros somos expertos En adelantarnos En los temas Así que este Sacaron los mapos muchachos Los mapos están por ahí Patrick Mahón Yo creo que para el Super Bowl Ya pasando a lo que es el Super Bowl Que va a ser entre los Eagles Y Kansas City Va a ser dentro de dos semanas Si no me equivoco Sí en dos semanas Este El 12 Yo creo que De no recuperarse De no recuperarse No el chamaco va a jugar así No el va a jugar así Me queda claro que va a jugar Si los Chiefs lo tiraron a jugar Este juego que pasó De esa manera Hasta que El Super Bowl Hasta que ese tobillo Bote sangre Lo pierda Lo dejan Que hay que ganar Si tú analizas Fue él el que pide Que no lo saquen Sí, sí, sí Pero muchas veces Tú no le puedes hacer casa al jugador No, no Definitivamente Y más cuando es ese jugador Que es tu superstar del equipo No han ganado No, tienen que ganar No han ganado No, no han ganado No, no Se han quedado ahí Kansas City Kansas City Un Super Bowl Kansas City ganó Kansas City ganó Campeón Sí ¿Cuándo ganaron? No el pasado El anterior El pasado se quedaron No el anterior ¿Fue Tampa o no? Te voy a decir Te voy a decir Kansas City yo creo que ganó Sí, no, no, no Si ganó Ganó 2020 Creo que fue 2020 La burbuja Chief Kansas City Chief Yo creo que ganaron El año 2020 O 2021 No, no Sí 2020 Y creo que 2019 No, no Ese lo perdieron Ese lo perdieron No es el que ganaron 2020 Verifica O sea Llevaban como Tres Super Bowl Pero estaban llegando En cuatro años Estaban llegando Siempre estaban tocando La puerta ahí Pero tienen uno Joe Burrows es la segunda vez Que también está tocando La puerta Este Me gusta mucho Cincinnati Pero Yo tengo a los Eagles ¿A quién tienes? Exacto Yo tengo a los Eagles Yo tengo a los Eagles Como están jugando Y como jugaron Los últimos Tres, cuatro juegos No creo que nadie le diga Yo voy a ganar Yo voy a los 49ers ¿Llegaron? ¿No? ¿Eliminaron? Si me dices los Cowboys Lloramos aquí también Pudieras intentar Aunque fuera Si a veces Se eliminaron Porque se atimaron A veces es por chaval Pudieras aunque se intentase Es por chaval No depende de fútbol Ustedes están hablando ahora mismo Yo estoy viendo Y si me mencionan los Patriots Me levanto y me voy Pero las manos No, no, no Él no va a hacer eso Él no va a hacer eso Ahí sí que lloro de verdad Pero sí tengo que decir que Este Yo tengo a Kansas City Yo estoy con Kansas City Yo me voy con los Eagles Yo creo que sí Gabi Yo creo que Kansas City Sí, somos Eagles Y me voy a inclinar A Patrick Mahomes Yo creo que va a buscar La manera de sacar ese Sí, por eso es Mientras él esté con vida Respirando Hay posibilidades Aunque sude sangre Él tiene más experiencia De verdad Lo he visto hacer una jugada Absurda Mahomes tiene Creo que son 27 años O 28 Unas dos Y era el quarterback Más viejo En los playoffs Este año Imagínate Imagínate la juventud Que viene por ahí 27 años Se dice que Tom Brady Va a jugar un año En San Francisco No, no me haga eso No me haga eso A mí A veces que ahí retrasas A Brody Ya está bueno Ahí retrasas a Brody No sé Vamos a ver qué pasa Tema Tema bueno No te cansas de verlo jugar Ya está bueno Ya Yo lo puedo seguir viendo jugar Tom Brady A mí no me molesta A mí no me molesta verlo Ese es mi papi Tom Brady Ese es mi papi Tom Brady ya tiene que pasar Ya Está bueno Si quiere seguir jugando Que sigue jugando Tom Brady Tom Brady Bueno hablamos de que Nosotros tenemos uno De los primeros podcasts Y hablamos de quién era Si él era uno de los GOAT En dónde estaba en el ranking La conversación era Si él era Él podía ser La imagen del GOAT Del deporte Del deporte A nivel deportivo El Jordan Tiger Woods Tiger Woods Y Tom Brady Y el otro que salió por ahí Que no me acuerdo quién fue Que lo trajo Fue Michael Phelps Michael Phelps Es otro caballo Máquina Michael Phelps Es otro tema que podemos Podemos repasarlo Podemos retomarlo Vamos a terminar con dos Con dos nombres ahí Brady y Jordan Lo que pasa es que Phelps Se Se Pero en la conversación Se cierran solamente En lo que es olimpiado La conversación ahora entra también Con esto de los puntos Lebron Definitivo Definitivo Hay que Hay que ponerlo Si Y le guste a Rey O no le guste Pero No nos vamos a adelantar No estoy llorando Tú eres que va a llorar Cuando saquemos el dedo Ahorita vas a llorar Ahorita vas a llorar Mira vamos a hablar de béisbol Uy La final del béisbol Profesional Que clase Suave que llora Suave que llora Bueno Cayeron los gigantes de Carolina Un juego 7 Última entrada Un juego 7 en casa No en entrada Va a ser llena esta ¿Verdad? No había hombre en segunda y tercera Hombre en tercera Cuando se acabó el juego Hombre en tercera Nos quedaba hombre en tercera La carrera del empate La carrera del empate Estaba en tercera Estaba en tercera O si Martínez O si Martínez al bate 3 y 2 Check swing Check swing Y acabó el juego Es que de esa manera Los indios de Mayagüez Terminaron Convirtiéndose Entonces en los indios De Puerto Rico Poncharse Poncharse Hice ese comentario En el grupo Sé que estaban llorando todavía Este Estoy en regalo Entiendo que tú deberías llorar Con nosotros Por eso es que sé Que estaban llorando Yo estaba llorando también En casa Yo lloré también Claro Pero poncharse es poncharse Pero contra Tú le tiras No Claro Si hiciste dos swings Claro Tú te paras hasta tocar Mejor Que hacer lo que hizo Mejor Te paras a tocar A hacer lo que hizo Mejor Mejor Tú haces un swing Y pisas el horn Que te cantan automático Pero ya Ustedes se acuerdan Que la semana pasada Yo estaba hablando Y les dije Que la presión Iba a ser para Carolina Y ustedes me dijeron Que no Y ustedes me dijeron Que no Yo te apoyé Bueno Pero Sobein En un momento dado Me dijo no Y yo le dije Si tienes razón Que la presión puede ser Del punto de vista De nosotros como fanáticos Iba a ser para Mayagüez Pero la realidad Es que Mayagüez En todo momento Se vio relajado Sí, mano Mayagüez Ha estado en el diccionario Yo le dije a Sobein No Bueno, sí, Mayagüez Sí, Mayagüez viene intentando Hace tres años Llegando a ahí Por eso llevan tres subcampeonatos O sea, ya un equipo que viene Hace tres años Ya están cuadrados El día antes O el mismo día Estábamos hablando aquí En la oficina Que yo le dije Mira, Mayagüez en verdad Yo tenía Mayagüez Y eso le dije a Sobein El día antes O el mismo día Lo que sea Y yo le dije Que la única razón Por la que tenía Mayagüez Es porque ellos Estaban acostumbrados Al escenario grande Júdas Ellos saben estar ahí Júdas No, yo no soy Carolina No, no soy Carolina Yo fui Carolina una vez Los Gigantes El BCN Y era por Y después me fui No, pero El juego No lo puedo creer Qué silencio El juego de Carolina Es que sabes Que yo soy cangrejero Ni jugas En su mejor tiempo El juego No, él es cangrejero Soy cangrejero A la muerte O sea Frente a la muerte Le digo Santurce Soy Santurce Es la que hay El juego de Carolina De verdad De verdad De verdad Se pierde No se pierde Porque estábamos perdiendo Como quiera el juego Pero la oportunidad De poder empatar el juego Se pierde ¿Verdad? Perlemos el juego Con el ponche de Ozzy Sí Pero quien debió Haber dado un palo largo Era Selmo Era Selmo La teoría La teoría ¿Cuál teoría? La del toque Reflexe a Mariel Que no sé Estoy perdido La del toque Que adelantaba el jugador Y era un out Que ese fue el primer out Pero es que había dos out ya ¿El de Delvin tú dices? No, no Temprano en la entrada Creo que fue Delvin Ah, te estoy diciendo Al principio Ajá Temprano en la entrada Cuando Delvin La entrada abrió Con un hit La entrada arranca Con un hit Lo que te dijo Elvin Lo que te dijo Elvin Yán Hernández terminó Ah, bueno Ok, sí, sí Ahora me digitará Ahora que hay en tiempo La entrada arranca Yán Hernández Con un cable Ajá Sí Seguido por Rubén Castro Doble Queda doble Ajá Doble Albate viene Selmo Ajá Ahí se poncha Se poncha pero ¿Qué? No habían out No habían out Sacrifico Sacrifico Hubiese sacrificado Era un out Como quiera Creo que tú te tiras Un squid play Yo, sí Yo No es que es descabellado Ahora cuando te lo ves De donde yo vengo Ahora cuando te lo ves No es descabellado En juego siete De donde yo Escúchame De donde yo vengo Quien me entrenó a mí Que se llama Mateo Abreu Que como el juego Pelota en Carolina Lo conoce ¿Sabes? Que en la última entrada Perdiendo por dos carreras Con dos jugadores en base Y un Dos jugadores en base Sin out Teo te iba a hacer Un squid play No hay break Tenías que jugar Ahí al frente El toque venía El toque venía Pero y detalle Y el boardán del juego Había lluvia Terreno mojado Esa bola se iba a enterrar Esa bola no iba a correr Yo me arriesgo En una séptima entrada Pero en una novena entrada Selmo yo sé Que me puede dar power Y me puede dar un fly Y por lo menos Poner el juego dos a uno Yo hubiese buscado Por lo menos Que ese primer out Fuera productivo Productivo No te ponches Lo buscaba Y no salió Tocar Porque te puedes arriesgar A que te coja Una mala jugada Un fly Doble play Porque El squid play Tercera tiene que correr Para home So tú te puedes Te sacrificas Te mata Si es un fly Si tú llegas a estar En el parque Y Carolina ha demostrado Que tocar no sabe Si tú llegas a estar En el parque No, no saben tocar Al final no saben tocar Pero si saben del bolazo Yo no lo pensé También Ah, son los reyes Yo no lo pensé Yo no lo pensé Honestamente Cuando estaba en el parque Yo no me vine solamente Después hablando aquí Con Pastor Edwin Que me dice Mira, yo hubiese hecho esto Y cuando yo lo pienso Que me remonto al parque La lluvia estaba perfecta Para eso Ok Porque la llovina Que estaba cayendo En ese momento Con un toque Podría pasar cualquier cosa Venía un tiro malo Posiblemente O venía un toque O venía un tiro Un toque El tipo tiene que correr De verdad Porque la bola se iba a enterrar La bola no iba a correr Y tú no ibas a pensar Que Selma iba a tocar No sé Hoy Eso es jugando la especulación Selma Claro, claro Yo vi Yo vi A Carolina poniendo a tocar a Navarreto Si, no, no, no Exacto Y Navarreto es mejor bateador Que Selma Y si tú pusiste a tocar a Navarreto Hoy Tú puedes poner a tocar a Selma Hoy Definitivo Pero nada La estrategia de juego de Edward Nada No salió No salió Se ponchó Se quedaron A un hit Se gana y se pierde Se quedaron un hit Yo creo que ya el año que viene Vendrá con otras estrategias Y Veremos a Y otros jugadores Y otros jugadores Veremos a Carolina entonces Donde lo queremos Yo tengo ya Ayer nos zumbaron un poquito de info Que no la podemos tirar todavía Pero sí Hay jugadores nuevos Hay un par de cositas nuevas Así que Yo me imagino que ahora En la temporada muerta Ellos van a moverse Ten pendiente a los gigantes de Carolina En la liga profesional de Debe ir por Roberto Clemente Que Oye, que lindo se vio Un núcleo joven Que lindo se vio el estadio Que lindo se vio el estadio Lamentablemente Se ve así Porque es un juego 7 Claro Porque Digo La serie final Tuvo bastante llena Sí, tuvo movida Fue movida Pero eso fue una locura Más de 10 mil Sí, no, por eso No fue un juego 7 La serie completa No fue un juego 7 Pero por lo menos El parque en Carolina Que nunca se ve lleno Nunca se ve lleno La serie final Sí se mantuvo con buena participación Sí fue mucha gente Lo apoyaron Que si se mantienen haciendo eso Pues por lo menos empezando En lo que son los playoff Y la serie final Pues qué bueno Es el preámbulo De lo que todos estamos esperando A nivel colectivo Yo creo que es una buena oportunidad Yo creo que se abre ventana Conocen a los jugadores Yo creo que este próximo año El reto Antes de que empiece la temporada Es fuerte para la liga De darle ese push Como lo hizo el BCN Para que entonces La gente se asocie Con los jugadores Esa es la clave Y eso abre Tiene que asociar con el jugador Y eso es preámbulo A que entonces Lleguen los nombres Que la gente quiere Exactamente Como quiera Y discutí con una persona No, no Y discutí con una persona Por eso Porque no Que tú discutiste Los jugadores Es raro ¿Verdad? No te creo No te creo No discutes No mientas así En el podcast de nosotros En el podcast de nosotros No hay mentiras Dialogaste Yo dialogué Pusiste una idea Con intensidad Con pasión Compartimos Ideas Opiniones Exacto Y le comenté Porque pidió jugadores elite Y yo le comenté Que son jugadores profesionales Lo que hay es que apoyarlos Porque son los profesionales De nuestra isla ¿Entiendes? Pero es que Han habido jugadores elite Y cualquiera no llegan A la gama Son los que están jugando En nuestra liga Son los que están jugando En nuestra liga profesional Hermano Pero es que Hay que apoyarlos Eso no te hace un jugador elite Pero es que Ok Digo para No te hace un jugador elite Ok Ay mi No 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 Ah chico Por favor Rey estaba regado Y se te pegaron los poderes No hombre no Caballo Tú no puedes Menospreciar Y no decir Que no hay jugadores elite Claro Porque no te hacen grandes ligas En tu nivel de profesionalismo Porque tú no llegaste Son elite Exacto Hoy en la liga Un Emanuel Rivera Que está establecido En los Diamondbacks Ahora mismo Es elite ¿Cuántos Emanuel Rivera Hay en la liga? En la liga ¿Cuántos Emanuel Rivera Hay en la liga? Pero hay jugadores elite Y los demás van por ahí Manos Son nuestros jugadores profesionales Hay que apoyarlos Eso es una cosa Yo no estoy diciendo Que no se apoye la liga Tienen un Navarrete Que Navarrete yo creo Que tiene muy buenas Proyecciones Y no se engañen Saber La liga Todos los jugadores Eran 2 a 1 Otra es una liga Que no se batea Bueno ahí se descubrió Que hasta la bola Estaba mala Ah bueno pues Ahora pues Lo que pasa es que Tenemos que buscar No se ha que apoyarla Yo no lo estoy poniendo Como pretexto Yo no lo estoy poniendo Como pretexto Espérate Pero es que Estás poniéndolo Como si Si el picheo fuera mal Y tú no batearas Esta es una liga Que domina el picheo Domina el picheo Y si hay muy buen picheo Alberto sal de ahí Y que la mayoría De los refuerzos No es el picheo Este lo hemos discutido Este es un tema Que hemos discutido No se batea En el picheo aquí Una liga de picheos Una liga que se dice Que se tira mucha porquería Aquí es difícil batear Ok Porquería en el buen sentido De la palabra Que no se tira mucha recta En grandes ligas Hay que batear La bola rápida En las ligas México Santo Domingo Puerto Rico Se tira mucha porquería Lo que pasa es que No tienes unos lanzadores Con una recta de 97 95 Claro Por lo tanto Tú tienes que modificar Tu lanzamiento Pero clave Yo estoy entiendo eso Rápido 80 y 90 Yo creo que es bastante fuerte Un lanzamiento Sí pero Profesional ya Si tú seas 89 Profesional Te van a machacar No no claro Si tú no evolucionas Tus picheos Te van a masacrar Yo entiendo lo que Gaby Dice por ese lado Caballo Pero que tú estás diciendo Pero no es porquería Si ellos le tiran 5 recta 81 Dan 70 bonrones Caballo Tú lo acabas de decir Tú lo acabas de decir El problema es que Hay mucho picheo Caballo Tú lo acabas de decir Tú lo acabas de decir En la liga En la liga En la liga Es una liga que se va a tener Caballo Es una liga Más de la mitad de la temporada El promedio era dos y pico bajito Está bien pero el picheo No tiene que ver Lo que pasa es que Es una liga donde El picheo no te reta Es una liga donde El picheo no te reta Donde el picheo lo que busca Es engañarte En los lanzamientos En cambio En curva ¿Por qué no te reta? Porque saben que No tienen la velocidad Para retarte Porque saben que Te van a castigar Y te van a dar un home run A 89 millas Entonces no podemos pedir Que tiran resta Se le va a Se le va a sacar Pero caballo Pero si no te están tirando Para que bates Te están tirando Para que no bates Caballo Ese es el fin del juego Yo te voy a tirar Tú no bates Y tú te vas a batiarme Es el fin del juego Está bien pero es que No necesariamente Tiene que ser la recta limpia Por lo tanto Yo te tiro lo que yo pueda Tienes que batear Lo que yo domine Por lo tanto Tienes que batear Es el fin del juego Batear O sea esto no batea Que Eduardo Rivera Posiblemente esté en las 95 millas Con su recta 95 96 millas Estable ¿Cuántos tipos tú y yo No criticamos? No voy a decirle que equipo Mira ese Lo que tira es un chonguito ¿Cuántos tipos no criticamos? Y no le bateaban De Carolina hay dos pichas Que lo que tiran es un chongo Y no le bateaban Es un chongo Y dominaban juego Dominaban seis entradas Tira es slow motion Esta tía no bateía Es slow motion Es lo que no tienen velocidad No hay velocidad Lo que sea que tire Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con eso Porque Greg Madduz No rompen las curvas Si tú te sientas a ver a Greg Madduz Greg Madduz lo que tiraba es un chongo Y es Sayon Claro Es slow motion Es la bestia O sea No te compro esa Gaby No me la compro Entiendo lo de la recta Pero No tiene que comprarme nada No tenemos a Greg Madduz Alquila Alquila Que no Greg Madduz nunca tuvo velocidad Y es un Hall of Famer No necesariamente tú eres un pitcher elite Por tener velocidad No estoy hablando de picheo Estoy hablando de bateo No sé que él está enfocado en el bateo No estoy hablando de picheo Aquí los pitchers Que se Lo que quieran tirar Que tiren Aquí A los tipos le pagan Para batear El año que viene Vamos a poner un tibor Y que se pare con un tibor Ciertamente los pateadores Los pateadores de la liga Empezaron lento Que bobo son Y tú tienes un Jan Hernández Por ejemplo Que es un ejemplo Jan Hernández Papi Jan Hernández En semifinal Estaba promedando .89 Y terminó la final Estuvo Creo que fue uno de los De los bates más calientes En la final Claro Se convirtió en Mr. Clutch Para Carolina En la final En la final Que Que eso pues No No es lo que te espera Si Carolina llega a ganar Y no estoy criticando a Carolina Estoy criticando a 2 La liga La liga La liga La liga Estamos hablando de la liga Estamos hablando de la liga Exacto Pero en términos generales Y creo que Habíamos hablado de eso Que estaba en un promedio Bien bajito Era 2 y pico 2 y pico 2,30 2,30 2,30 Ese punto que trae Gaby Importante Estamos apretando en la serie Caribe Posiblemente Tú llegas a un parque A un juego Y tú quieres ver la acción De 3 horas Tú sabes lo que es Tú 3 horas Ver 2 hits 2 hits En toda la noche 3 horas Pero yo tengo la solución Gaby Vamos a cambiarle el bate Por guitarra ¿Qué tú crees? No es que no le dan Como liga El mismo Emelville lo hizo Que no hay contacto O sea no hay power Ahí no sé decirte No, no, no Yo considero No me atrevo Aventurarme así a decir No es que no tocan la bola Porque yo creo que sí la tocan La tocan Pero Hay mucho plan Jonathan Rodríguez Emanuel Estamos apretados Estamos apretados Para hacer el Caribe Si no vaciamos Pavelas hay Tenemos jugadores de power En la liga Tú tienes un abarreto Tú tienes un selmo Que cuando selmo engancha la bola La pone a llorar Y te lo de los jugadores de Carolina No estoy diciendo eso Estoy diciendo que Rey pregunta Que si es que no hay power O si es que Y le digo que no me atrevo a decir Que no sé si es que no hay power O si es que No hay contacto O no la tocan Que esa parte No te puedo decir Mira lo he analizado Creo que es esto Yo no sé decirte Pero eso es bien fácil La Serie Caribe está a punto de empezar Estos equipos de Venezuela Estos equipos de Cuba Estos equipos de Santo Domingo Tienen picheo sólido Vamos a ver si entonces Con un picheo más duro El equipo bate un poco mejor Mayagüe es un equipo Que batea Mayagüe si tú le pones la bola Y ellos saben batear Los refuerzos que se llevaron También son muy buenos Ah ¿Verdad que esto no es Mayagüe? ¿Qué qué? Esto no es Mayagüe ¿Cómo que esto no es Mayagüe? En su mayoría son indios de Mayagüe A tú dices el equipo O los refuerzos Los refuerzos Los refuerzos El equipo no es una selección No le van a batear a Mayagüe No, no Que él dice que Mayagüe es batea Sí Sí, pero Yo no estoy llevando la contraria Aunque sí, pero Sí, pero tú tampoco Lo que tú quieres decir es que el equipo Gaby Cancel va a jugar Brian Torres probablemente va a jugar Ah, hay otros equipos que están en la ecuación Pero en esta ecuación Están bajando los jugadores que no le funcionaban a ellos Y están trayendo jugadores que bajaban a ellos Eso No digas eso Y me lo rafa Que duro Papi, pero Es que hay que ver aquí No, no, no Pero es que espérate Santo Domingo No me mal No, espérate No te equivoques tampoco La Liga es menor No digas una cosa así Si comparas la Liga de República Dominicana Con la Liga de Puerto Rico Vamos Estamos años luz Claro Años luz La Liga en talento En talento Mira Puedo darte un ejemplo Mira la posible line-up que se lleva Antes de que siga Y la de México No, pero es que la de No, yo creo que la de México Podemos ganar A México No, la Liga, la Liga, la Liga La Liga de México Promedio con la de nosotros ¿Sí? Promedio Ok Igual que la de Colombia No, yo honestamente Oberon la serie No, Colombia, Cuba Oberon la serie del Caribe Nosotros tenemos buenas oportunidades Yo creo que es República Dominicana El equipo a vencer Y quizás Venezuela Que Venezuela también Tiene un equipo Así Cuba Yo, Cuba Yo siempre tengo miedo a Cuba Cuba es un equipo Que viene muy en secreto En el sentido de que No hay jugadores reconocidos No hay scouting Ahí no hay nada Que tú le puedas hacer Pero para que tengas una idea Mira la lineación Yo tengo un nuevo scouting Papi que ya lo tengo firmado Lo voy a mandar para Cuba también Va a haber juego Tienes que llevar Tengo a Me olvidó el nombre A Fabián Papi La bestia La bestia Fabián es la bestia Fabián es la bestia Fabián es de Carolina Es de Carolina Sí El caballo Fabián es la bestia Mira Un abrazo Para que tengan una idea Mira el line-up De República Dominicana José Siri Que es el que estaba en Houston Hansel Alberto en el Ciorre Robinson Cano de DH Kelvin Cutiérrez de Tercera Marcelo Osuna Moisés Sierra Henry Urrutia Richa Lureña Y Carlos Paulino Esa sería la alineación posible De República Dominicana Por Colombia Colombia tiene Receptores Espera, espera Ese es el line-up Para hacer el Caribe Ajá De República Dominicana Una peste Casi World Classic Mira Por eso Por eso Casi Pense que World Classic Permiso Weo con Pampers Sí Fíjate Colombia Colombia no tiene así jugadores Más que Dilson Herrera Que jugó Que jugó Lo malo de esos equipos Papi Es que un juego Te llega un juego mal a ti Y ese equipo se crece Y esos son los equipitos Que te sacan una derrota Por ahí en el torneo siempre La sorpresa México México lo que tiene Así que conozca Que conozcamos Este Amador Tampoco Tampoco tienen así Una ¿Cuándo comienza la serie? ¿Cuándo? ¿Y Venezuela? ¿Cómo estamos? El 7 La semana que viene El 2 de febrero Perdónenme Jueves 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 ¿Y Venezuela? ¿Cómo está? Venezuela Y en viernes juega Puerto Rico Como ocho equipos Van a hacer Dos sesiones O Se juegan Jueves Se juegan Todos los días Venezuela Venezuela sí tiene Con semifinal y final Venezuela tiene Orlando Arcia Duro, duro Harold Castro Julio Chacín De lanzador Sí Ya ellos están Sí Ellos están José Rondón Que también fue Grandes Ligas Hay parles Hay parles De jugadores importantes Curacao Tiene Anderton Simons Curacao Otro equipito Que puede molestar Puede molestar Tiene a Jai Jurgens Que fue lanzador Grandes Ligas Jai Jurgens Jai Jurgens Jai Jengibre El tiro con Atlanta Un buen lanzador Tienen Anderton Simons Que es caballo Hace dos temporadas Atrás fue Guante de oro Jonathan Scoop Que juega en Baltimore No es Tiene Jurgens Profal Supuestamente está aquí Dentro de Esto es para La Serie del Caribe Ahora estoy asustado Yo Papá yo te lo dije Porque también está Vladimir Valentin No sé si lo recuerdan De World Baseball Classic Pasado Este Te lo dije Que no vienen con chistes Curacao está Serio El de Sugar Ese es el hijo de Sugar Ese tipo hace un swing Y le da frío al parque Para que sepa La temperatura baja Bueno y le repito Así que Estamos a tiempo Yo voy a los míos Yo voy a Puerto Rico Yo creo que tenemos Buen equipo Yo creo que tenemos Buen lanzadores Brian Navarreto Rubén Castro Espada Marrero Viva y Machín Se llevaron José Espada Edu Indias Jeremy Rivera Yermuel Valentín Gabi Cancel Emanuel Rivera Brex Rodríguez Daniel T Brian Torres Antony García El año pasado No fuimos en Coca Un año que no fuimos en Coca Sí hace dos años atrás Hace dos añitos atrás Pero este año no va a ser No 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 Este año no Tenemos siete equipos Para Yo creo que La Serie del Caribe La Serie del Caribe Es corridito por ahí para abajo Son creo que siete juegos Corridos por ahí para abajo El viernes Si mal no estoy a las siete y media O a las ocho Juega Puerto Rico Es jueves Viernes Y el jueves Creo que no se juega No se juega Puerto Rico Comienza jueves Es el dos El dos es Jueves 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 Ah pues la inauguración Sí te tiene que jugar Yo tenía el escenario Pero Yo entiendo Que Entiendo Si Puerto Rico juega Viernes Este La tengo aquí El calendario Arrancan No Ya no lo tengo Calendario Es lo que ustedes buscan El calendario Jueves Jueves Le ganamos a Colombia Le ganamos a Colombia Le ganamos a Colombia La alineación de Colombia ¿La diste? Sí No tienen Bueno no la di Pero lo único que dije Podemos conocer Es Tirson Herrera Que jugó Daniel Mediojín Pavel Manzanero Andrés Angulo Fabián Dominicana Reynaldo Rodríguez Francisca Hay que ganar Oíste Colombia Venezuela Dominicana El sábado El sábado El sábado El sábado es contra ¿A qué hora jugamos el sábado? Viernes y sábado Sábado a las 2 de la tarde Y viernes A las 7 y 30 Yo creo que a Cuba Le podemos hacer A Cuba no te lo vas a cruzar Colombia le podemos ganar La primera parte no La primera es Colombia Venezuela y Santa Sí pero sigue leyéndole Esquadil Porque no los cruzamos De esas 3 fechas nada más Hasta el 4 Ah pues no yo vi En ESPN No pero yo había visto Yo vi el completo Y sí jugamos con todos los equipos Dice el 5 Panamá Domingo 5 Panamá ¿Tú tienes ahí? Pues yo aquí en ESPN Me sale hasta el 4 Y Ahí están Zúmbalo 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 Gabi Oye Y Panamá ¿Cómo está Panamá? Que también es un equipito Que puede dar sorpresas Panamá está medio flojo También lo vi Este es el de Curacao O el de Panamá Miren 6 de febrero Vamos contra Curacao Ese sí me preocupa Curacao me gusta Y el 5 No sé cuánto Mira Domingo 5 El campo Caballero Iván Herrera Joseph De Luca 5 Panamá Ese es el juego Que supone que No tiene nada Reuperemos El día 5 Vamos contra Curacao Y el 7 de febrero Vamos contra Cuba Y el 8 Contra Panamá Contra México Contra México Y ahí cerramos Y ahí se acabó Saludos Michael Saludos Apretaba el calendario ¿Viste? Cuarto bate De la zona La bestia Duro ¿Quién? Michael 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 brother ¿Cuánto tú piensas Venir al torneo? Llevamos ya 4 juegos Y no te he visto en ninguno ¿No hay ido a jugar? A ti mi da Yo solamente quiero ver a Michael Cuando le digan Papi no acumulaste Los turnos Se va a querer comer vivo Al director del torneo Papi Esa porquería regla ¿En qué año Tú estás viviendo Cantúe loco? Pero que No De verdad Incríbelo con tu nombre Deja tú Deja tú Porque es que Nos vas a suspender Del torneo No importa No importa A ese pana Tenemos que controlarlo Porque va a pagar Como 120 pesos En multa Sí No, no Mejor que cubra Los 10 juegos Los 10 turnos Al bate Porque si no Las finanzas Y las arcas Financieras De la zona Pueden sufrir mucho Así que Lo que estás Tambaleando ahí Este Nada Mira Sorteo Vamos a hablar un poquito Del BCN Se dio el sorteo El jueves De la semana que viene De la semana que viene De la semana pasada De la semana pasada A las 11 del mediodía De la mañana Prime time Excelente Un horario espectacular Yo creo que todo el mundo Estaba atento Sí ¿Qué me hicimos opiniones? Yo te lo que te puedo decir En base a ese tema Lo hablamos la semana pasada Que Ponce iba Tenía una carta Bajo la manga Y se vio la carta Bajo la manga Ese cambio Sorpresivo Que dejó a todo el mundo Con la boca abierta Donde ellos cambian Su turno Le dan ese break A Manatee Que se vio obvio Obviamente Ellos cogen básicamente A Jivan Jackson Los osos de Manatee Y entonces Ponce Cogen entonces A Trent Fraser Que eso pues Básicamente los ponen ellos Dentro de lo que es El mapa Que buscábamos Ese cambio Le favoreció bastante Cogen a Josie Pregunta Pregunta Ponce tenía el primer turno ¿Verdad? Ajá Correcto Manatee el segundo Correcto Pero pasa que ellos Llevan negociando Llevan negociando Ahí el tranque fue Posiblemente Que Ponce le dijo Voy a coger Allí va Allí va Voy a coger Claro Dame algo Dame algo Y te doy Te doy esa oportunidad Muy bien Yo creo que fue Un gesto Todo el mundo Ahí se quedó Boquiabierto Yo tuve la oportunidad De ver Esa primera Ocho turnos Que era lo que me interesaba En esa primera mitad Y realmente Pues sorprendió Sorprendió Bastante Yo creo que Manatee pierde Full ¿Cómo va a ser Full? Manatee tiene el mejor En el roster Mejor juego de soltiro Ah yo sé Pero el tipo que tú El tipo que tú soltaste Con el que te iba a coger ¿Sabes? Freysel y Giba No son tipos diferentes Son unos mete de bola los dos Lo que pasa es que Ahí estamos hablando Son tipos diferentes Sentimientos Ahí están los sentimientos Ahí están los sentimientos Familia 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 Por eso Yo creo que te da mi nieto Fuera de eso Por eso dije Manatee perdió Manatee perdió Manatee perdió Chicos Si aquí 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 lo único que quiere hacer Digo Giba Jackson es un caballo No estoy restando mérito Pero lo que quiere es que Giba Le caiga la boca Coge la liga y la haga canto Para que digan Esto fue lo que dejaron Lo que te perdiste Esto fue lo que dejaron Sí El que se quiere asegurar De darle la exposición necesaria Pero Manatee perdió Claro En el roster Bueno Lo que pasa es que hay que ver Y le dieron profundidad Claro Le dieron profundidad Pero tienes que analizar Que posiblemente Hay tres turnos Pero Manatee no tiene Los refuerzos No lo ha anunciado A eso voy Tienen tres refuerzos Por lo tanto ¿Cuál más estúpido Se ponía tu equipo Tienes a Jordan Howard Que no se sabe si va a jugar Claro Que por eso quizás Tú regalas a Tu sacrificas A Jabari El jugador que tú dices Le coge a Jivan Jackson Lo que tú no sabes Lo que viene es Dimar Kuskosen Y Sayatoma Queen Cook Y Queen Cook Para Manatee Bueno Chavos tienen Lo que pasa es que Pues Luis te repito Todavía quedan tres cartas Que no han mirado en la mesa La única manera Que tú dejas ir Un tipo como ese Que tú traigas a eso A Queen Cook A un point guard De ese calibre Queen Cook Imagina Imagina a Cosín Yaguay Se hay en la pintura Ahí No hay quien Este mira Alguna Opinión sobre los jugadores Bueno Carolina También Carolina escogió Carolina cambió el picocho Con Mayagüez No 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 Le quedó brutal El movimiento le quedó brutal Cogen un chamaco De Mayagüez Que se me escapa el nombre Ahora muchachos Disculpenme Si me quieren ayudar Ahí No lo coge No 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 El picocho El cambio Que hicieron Se traen ese jugador Liberan Ya ellos habían liberado A Guitián Obviamente Refuerzan con estos dos rookies Que son de 6'9 Fortalecen la pintura Que es la parte más débil Adrián Ocasio Adrián Ocasio Que también es un joseador De las tablas Ese chamaco Ayuda Con Jordan Sintrón En Mayagüez Los ponían Y los chamacos Representaban Esos dos jugadores Que cogieron El 3 y 4 Domínguez Domínguez es una máquina Búsquenlo Son 6'9 y 6'7 Esos dos jugadores Busca ese tipo Abren la cancha Porque tiran de afuera El sur lo tira de afuera Domínguez es muy bueno Y también en el palo Porque son atléticos Para atacar al canasto Y para defender Y defendieron Yo creo que lo que hizo Carolina Fue un excelente movimiento Carolina lleva dos sorteos Haciendo buenos movimientos Y el próximo sorteo Ya ellos se prepararon O sea Con este movimiento Que hicieron en Mayagüez Se están solidificando Aún más todavía Yo creo que Oltar está haciendo Un muy buen trabajo Excelente El equipo completo Hay que dársela en eso Está haciendo un excelente trabajo En cuanto a lo que son Selecciones del draft Oltar está haciendo buen trabajo Si no No está trabajando Apresurado A Jorau Él está trabajando A O sea Temporada a temporada Con calma Vamos construir Vamos construir Lo que la gente Lo quiere entender Pues fácil papi Porque es que cuando Tú tienes una base Como Condi Waters Si no O sea Tú tienes Las dos partes De nativo Vamos a ser honestos Tú tienes las dos partes Más importantes Centro y Point Guard Tienes Lo más sólido A nivel nacional Y ya tienes asegurado A Cherton Mack Pues básicamente Lo que tienes que trabajar Es el área de la pintura Es fácil Es fácil Que yo les menciono Si tú tienes a Condi Y a Warren Es fácil Pero hay gente Que puede fallar Claro Teniendo esa oportunidad Nadie fallaba En el draft Del año pasado Nadie fallaba En el draft Automático Nadie fallaba En ese draft Nadie Ni Sacramento Kings Que son los más malos del mundo Fallaban en ese draft Nadie Nadie Ni Polo Que son malos En el draft En el draft Horrible Horrible Tiene récord Escogiendo son malos No hay break Mira ¿Qué debe hacer la liga Para que sea un poquito Más atractivo Esto del draft Del BCN? Empezar por la hora A las 7 de la noche 8 de la noche Eso lo hablamos Y los half times Un poco más entretenidos ¿Tú dices para el general O para No, no, no Vamos En cuestión del draft Ah, en cuestión del draft ¿Qué debe hacer el BCN Para que sea un poco más atractivo? Mira Para que la gente Para que Para que yo me pueda Volver a estar a verlo Público Que no pude Yo creo que mira Lo primero es Que haya público Una hora Un poquito más Pero no va a haber público Si tú no vas a conocer Los jugadores Que no vas a tener el draft Yo creo que antes De que empiece el draft Tú tienes que tener Segmentos La página de YouTube Y el sorteo La liga se acaba Que la gente conozca La liga se acaba Y esa semana Antes En el descanso Para la final En el descanso Para la final Ahí tú tiras el loterí El descanso Antes de que empiece El juego 1 En la final Eso es una buena idea Ahí tú tiras el loterí Si hicieron que elegible Si hicieron que elegible Para el sorteo Zumba video En YouTube En nuestro canal del BCN Para que veas al jugador Para que conozca al jugador En qué colegio estuvo Cuáles fueron sus últimas Estadísticas Ya para, para, para Que se las estás desreglando todas No, no, no Y si lo demás Un día Por favor En la semana pasada Dijimos 9, 60, 25 Se alma un día No puedes decir todo Y nos vas a hacer un divino Exacto Eso es lo triste Tienes que estar durmiendo Estas horas No, estas horas Estás ropado, está ropado Cuéntale aquí caballo Y no vas a hacer nada Con micrófono y audífono Y como quieras Lo que yo te haría es Sería Una buena estrategia De marketing Porque Literalmente Empezamos a promocionarlo Ya justo cuando va a empezar Dos días antes Sí, no Malísimo Aparte de eso Que yo trabajaría En vez de hacer Como tú estás mencionando Lo que hago es que Lo hago un programa Donde yo traigo Un panel de analistas Que sepan y dominen El material Y que tú puedas exponerlo Mira, este jugador Ah, Fabi Valle Felipe, Felipe Sí, Fabi Valle Felipe estuvo el año pasado Puerto Rico Vázquez Este año Estuvo este año Y Pure Basket También es bueno Porque Pure Basket Es un chamaco Que se dedica a seguirlo Desde sexto grado Que sabe quiénes son Y creo que ellos tuvieron algo Pero fue como muy cerca Al draft Tú tienes que darle Ese seguimiento Para que la Tú puedas exponerlo Lo necesario Para que la gente Se asocie Lamentablemente A diferencia de La gente Tú te asocias Con el jugador Desde el draft De la NBA Porque te dan La oportunidad De tú conocerlo Durante su tiempo En college Es bien raro Cuando el jugador Viene del extranjero De Europa Tú no lo conoces Quieres ver un ejemplo En cuando es NBA Tú quieres ver un ejemplo Pero tú tienes al Lebron James La historia de Carmelo Anthony Desde que está en grado 10 Desde high school Ya lo están llevando Zion Williamson Zion Williamson Se lo van exponiendo De tal manera Que ya desde el draft Desde que está sentadito Ahí chamaquito Con su gabán Esperando que lo cojan Ya tú estás asociado De que para el equipo Que vaya Yo voy a seguir Yo recuerdo Que tú puedes esperar De una liga Que tú puedes esperar De una liga Que los jugadores Al último día Todavía no habían entregado Los papeles Eso es así Ahí te habla Eso es lo triste Eso es desorganización Caballo No hay más nada Pero estamos tomando Por cierto Que los jugadores No entregaron Bueno Pero entonces ¿Qué estás haciendo? Llamando la atención Controversión Si los jugadores No te lo entregan Tú como liga Tienes que darle Porque si no te echaba Lo que pasa Lo que pasa Es que Vamos a poner Vamos a poner Pero estás trayendo Ese tipo de bochinche ¿Yo? No, no, no La liga ¿Con qué fin? Y tú también Bueno, pero es que Si tú Si yo soy liga Y sale ese bochinche Lo primero que yo hago Es aclararlo Tenemos la evidencia De que todo esto Así que vamos Aunque sea mentira Aunque sea mentira Aunque sea para la controversia ¿Qué hablamos la semana pasada? Nos colgamos en lo básico En lo básico Es que nos estamos colgando ¿Qué yo haría En este aspecto? Ya mencionamos Que básicamente Tenemos un montón de plataformas Que pueden dar A conocer estos Futuros ¿Verdad? Este, basquetbolistas Del BCN Y lo más importante La exposición O sea, John Williamson Por darte un ejemplo O en Bellana Son tipos que tú estás Activo constantemente En el internet Viendo lo que están haciendo Pero tiene gente Que los están siguiendo Y los están exponiendo Y aquí no Toman el tiempo No hay eso No hay eso Que está bien pendiente Sí, Gaby trabaja eso Y recuerdo que en el draft anterior Gaby fue uno de los que dijo Waters es un caballo Es un mete bola Tienen que ver a ese chamaquito Tienen que ver a ese chamaco Y pues ya él no le tomó Por sorpresa Pero la mayoría De los que empezaron A ver el BCN El año pasado No sabían Quién rayo era Tremont Waters Que yo lo hice a la búsqueda Porque Gaby lo menciona Exacto Hicimos la búsqueda Porque Gaby lo subió en el grupo En la Jilly Cogió y la amasantó Sí Y en Boston En Boston En Boston ¿Verdad? En Boston Sí En Boston Estamos en el techo Estamos en el techo Papi a ti Ajá Estamos en el sota No estaba buscando Estaba abajo a tu rap Ah no, no, no No, coño No me poncho a tiempo Pero sí O sea Realmente la liga Tiene que hacer algo Para que la gente Se asocie con los jugadores Desde el principio Cuestión de que no Mano De esa manera Tú provocas Que la gente Se meta más en eso Y tantón Son seis años que viene Viene Venga redundancia Todo el mundo sabe quién es Claro Para mí Con quien tienen que hacer algo Es con las universidades Con la LAI ¿Sabes? Con la misma puertorra Ahora fueron seis jugadores ¿Verdad? Si no me equivoco Seis Seis en la puertorra Seis o nueve Pero lamentablemente Hoy A mejor A mejor voy a guayarme Pero hoy Si le pregunto a los que estamos aquí Incluyéndome No nos acordamos ni el nombre de esos seis Los tengo aquí Pero estoy vago Mickey Woods Por eso Pero tú lo sabes Porque Y no te lo digo de mal Sino porque no No están expuestos No están expuestos No, no Y ahí es donde voy ¿Sabes? Hay uno de los Hay un chamaquito Que su historia Lo pusimos en el historia de nosotros Dieciséis años Lo cogió Carolina Sí En el último Hijo de franquicia Hijo de franquicia Le dicen el nene Dieciséis años El chamaquito no se cubrió No Ni se va a cubrir Hasta que esté Para el próximo El primer Primer juego Que meta 12 Ahí va todo el mundo Detrás de ese nene El guapo Ahí va detrás de ese nene Todo el mundo Va detrás de ese nene Pero ese es el problema Desde que año No se vea Que un equipo de SN Firmó un chamaquito De dieciséis años De dieciséis años Y hoy Que está toda la tecnología Que está en todas las redes Pasó y nadie Tienen las herramientas ahí Eso es la Y solamente tienen las herramientas Ustedes lo hablaron En el podcast de las nenas Tienes plataformas Gratis Tú tienes plataformas Gratis Llenas Que están locos No tienes que invertir Por exponerte Tú lo que tienes que hacer Le al acercamiento Mira busca el contenido De este chamaco Promocionalo Ponme de colaborador Y yo te doy Y ya está El único trabajo Que vas a pasar Es comunicarte con esa gente Nosotros estamos Estamos llevando Nosotros llevamos buscando Hace rato Entrar a un equipo de SN Para eso mismo No para cobrar Para hacer colaboraciones Y tirar fotos Y entregamos fotos a ti Y nosotros Cogemos otra para nosotros Lo único que necesitamos Es acceso Y ya nos entretenemos Ahí un rato Y le hacemos un bien a la liga Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos cierran las puertas? Esa es la pregunta Es lo triste En ocasiones es porque Hay un bobo Adentro Tranquilo Otras ocasiones porque Tienen miedo A que les explican el paro La realidad es que yo creo que es eso El miedo a la amenaza Lo ven como que es una amenaza En vez de una colaboración Y en vez de sacar lo posible Yo trabajé Yo trabajé En Bayern Munich Cállate la Yo no tengo miedo a nadie Cállate Gaby Anda Anda Gaby out Si buscame agua de vez Si me trae un poquito de agua Te lo voy a agradecer Cafecito ahí Más agüita Más agüita Estamos secos Estamos secos De verdad De verdad Para los que perdieron a Gaby Se acaba de ir El pasaje para Alemania Patimbostú Y sin regreso yo creo De verdad De verdad Sacando Al equipo que están mencionando Todo lo que se ha hablado aquí ahora Si cualquier otro equipo Fuera de ese Nosotros lo hiciéramos Acercamiento Y ya ellos tienen Un equipo de media Como es un ejemplo Que tienen un equipo de media Apestoso Bayamón Si nosotros pedimos acceso A cualquiera de esos equipos Y el no Es por miedo a nosotros Tú estás loco Sí Porque tú lo que tienes Es una peste De equipo de medios Y te pregunto Por ejemplo Mira donde la visión Se pone Bien pequeña En vez de un micro O sea No tienen un macro Tienen un micro Cuando entras No hay visión Oye Cuando tú tienes Exposición por ejemplo De media Podemos hablar de periódicos Tú tienes Tres periódicos importantes En Puerto Rico Voy a mencionar Nuevo Día Primera Hora Metro Y Busero Son cuatro ¿Qué tú vas a dejarle? Solamente al Nuevo Día Que entre No, no, no Primera Hora tú no ¿Por qué? Oye Son cuatro medios Son cuatro noticias Que tu nombre va a estar corriendo ahí Si tú le das la oportunidad A un equipo como este A que entre Y pueda cubrir Oye Es más Exposición Tu nombre está corriendo En diferentes bocas Tu nombre está corriendo En diferentes redes De internet Como por ejemplo Facebook Youtube Instagram TikTok Reel En todas Y va a estar corriendo O sea Lo que tenemos que pensar Es que este bizcocho es enorme Y es un bizcocho Que tú no le vas a restar Al contrario Tú vas a sumar No, como único Tú quizás lo puedes Entender o aceptar Es que Telemundo compre Que Telemundo Que guapa Que esos canales así grandes Compren los derechos completos Claro Cosa que no hacen Hasta que llega la final Que eso es otra cosa Son tres juegos Lo que va a pasar Eso es otra cosa No le quieres dar Exposición de Televisión Nacional Pero entonces Si quiere quizás en la final ¿Qué pasa? Ahí se mata Ahí se mata Lamentablemente Mano No Y hubo juegos De temporada Creo que fueron como tres juegos Tres o cuatro juegos que ocurrieron Que los que ocurrieron A nivel Sí, pero Pero donde metieron chavos Fue en la final Para ellos quitarse con todo Fue en la final Bueno, claro Esa es parte del negocio Son cosas que tú tienes que ver Y no Mayor rating Mayor exposición Ellos le van a cobrar A los sponsors Pero yo no lo señalo Porque también Es un negocio Ellos trabajaron para eso Ahí en donde señala Para ellos señalarlo El tema de comprar los derechos Televisión Completos cuando ya están Oportunamente Cuando ya están Ah Cuando ya Ellos si tienen el poder Lo pueden hacer Ahora, si tú analizas La liga está prometiendo Tres juegos Dos en punto dos Y uno en En semana Tres juegos en semana Dos en semana Uno sábado Entonces No sé si domingo No está mal Ahora Yo creo que a nivel de equipos Las transmisiones de los equipos Tienen que mejorar Sí Tienen que subir el nivel Y específicamente De internet Los de internet a veces Tienen que subir el nivel Tienen que subir el nivel En las transmisiones Este No puedes No puedes tener Una transmisión Este Hay transmisiones Que yo creo que Como si yo estuviera Viendo un Game Boy Como si yo estuviera jugando Un juego de Super Nintendo Perdóname pero No y Y no se ve la preparación No se ve que se preparan Para Para llevar a cabo Tú sabes ese trabajo Ese Pero regresando No te enviamos Regresando Regresando al punto No fuimos hace rato No fuimos Cualquier equipo Del BCN Cualquier equipo Del BCN Que se les presente Una oportunidad Con en la zona Con Felipe Favivales Con el señor Pachi Con Ferdi Stats Estoy mencionando nombres De que todo el mundo conoce ¿Verdad? Sí, sí Sí, sí Y no es que todo el mundo Nos conozca Con la mega Con esta gente Con Con la garata Con la garata Con la garata Pero aparecen La garata No se va a meter Aparece en este grupo Como en la zona Nosotros Que lo que te estamos pidiendo Es acceso a la cancha A cualquier equipo Y si tu miedo es Digo El miedo De tu equipo de medio Del equipo de trabajo Del equipo de medio El equipo de medio Que a veces Malinforma a la gerencia Definitivo Es como que Mira No le da acceso O porque son unos loquitos O porque no tienen experiencia O whatever You name it Lo que tú quieras haber dicho O si me ven a mí Dicen Se va a comer las empanadillas Sí Mira Estás perdiendo Una oportunidad Porque Contenido gratis Por lo menos En la zona Lo que te está ofreciendo Es un contenido gratis Claro Tú vas a estar de colaborador Con nosotros Y nosotros vamos a estar allí Trabajando Sin ganarnos un peso Oye Y cubriendo Cubriendo el evento Tu marca Cubriendo Tu marca Sin cobrar Eso es lo que Oye Cubriendo tu marca Que le estamos dando Una exposición Eso es por hoy Eso es un gustazo Oye Es lo que hace Todo el mundo al principio Claro Es el comienzo De toda pequeña Grupo De toda pequeña Empresa Dentro de cuatro años A tirarme este audio Desde el día Hórrame esta oferta Hórrame esta oferta Disclaimer Ya se creen La gran cosa Por ahora Lamentablemente Eso pasa Tú sabes por qué Porque Tienen una visión errónea Sí No hay visión Piensan que esto es Mientras más para mí Mejor Y no se dan cuenta Que Mientras más personas haya Más tú expones a la liga Más tú expones el producto Y el producto entonces Toma más valor Y tú puedes entonces Tener una mayor ganancia Pero Última hora Allen Ford jugará Con los Leones de Ponce Anda Ándale Aprieta Ahora sí que sí Aprieta Allen Ford Aprieta Tren Fraser De Jesús Allen Ford Ismael De Jesús Aprieta Y Sergio Hernández En el banco Aprieta Ay, ay, ay Y faltan los refuerzos Mira Hay un Bueno Y todo esto Contando a Allen Ford Que va a jugar Es si Se juega Y si hay Liga Eso es así No, pero ya Yo creo Yo creo Ya hoy se suspendió Una Hoy había Una vista Perdón Primer Refuerzo de Ponce Cameron Oliver Que fue el del año pasado 6-8 6-9 Pero Fuerte en las tablas Fuerte abajo Robusto Fuerte Sí, tipo Ya Volviendo acá Ya había un Hoy había una vista Conte este revoludo De la carta que hicieron los jugadores La presión que están metiendo De que no se presenten a las prácticas Acerca del tope Sí, acerca del tope Y el jugador franquicia Que es lo más que le importa a ellos Eliminar Sí Pero ya Hoy se suspendió la vista Porque supuestamente Están en negociaciones La junta Con la junta de jugadores Y están tratando De eliminar ese tope Por el jugador Y quitarle al jugador franquicia Que es un secuestro Sí, es un secuestro Claro que sí Es un secuestro Así que nada Yo espero Que no Que no llegue a más Que esto se pueda solucionar La liga está a punto de empezar Ya Hoy Creo que nos quedan 50 49 días Para que comience la liga Promete La liga promete Y no creo Verdad que Yo creo que La junta Debe De verdad Ser un poquito Más racional Es un secuestro Es un secuestro Tienes que flexibilizar Porque literalmente Es como han hablado Es casi Eso es esclavitud hermano Tú estás dejando Un jugador Si eso es esclavitud moderna Y le estás Le estás Cuartando el derecho A que pueda Evolucionar en la liga Si ya no quiere estar ahí Déjalo libre Hermano Déjalo libre No solamente si no quieres estar Es que muchas veces Tú como equipo Ya no lo quieres Pero a la hora de cambiar el equipo Tú entonces lo reclamas Pero no quieres que te haga daño Exacto Eso es lo feo Porque si es que él no quiere Y yo quiero Él se queda Porque hay un contrato Claro Pero que yo te suelte Yo te libero No te quiero Se la molesta el jugador Con el equipo Con el equipo que está en contra mía Y yo te digo No porque es que él es mío Sí No caballo Eso es irresponsable Yo no te firmo Pero te hago reserva Exacto Eso es absurdo Eso no tiene sentido Eso Perdonando Yo sé que quizás en algún tiempo Era funcional Pero hoy Es un momento donde hay que evaluarlo Y tú tienes que entender Y una liga tan competitiva como esta Que tú tienes buenos jugadores Donde quiera que tú miras Tienes buenos jugadores O sea No puedes hacerle eso Darle la oportunidad Y esta liga Realmente el BCN Como hablamos anteriormente Ha tenido una evolución Que nosotros tenemos que aprovechar De ese hype Y darle el apoyo Al jugador Que es el que Literalmente el que hace Que la cancha se llene Yo creo que el BCN Tú no vas a ir a ver Al dueño del equipo El BCN está en el mejor momento En los pasados Ocho o nueve años Bueno Nosotros estamos En como le llaman Una segunda vida Una segunda oportunidad Definitivo El hype que tiene ahora mismo La liga Oye La inclusión de De estas Personas que tienen Estos fondos monetarios Que ayudan A promover estos equipos A que puedan tener Una mejor exposición Aunque le deben a John Bueno Esos son otros 20 pesos Este Que no le han enviado la chalupa El hombre está triste Que le envíen esos 20 delante Pero real hasta la vida Así que vamos Mira Mira Este Brrr Ay mi madre Este Que le Estaba Se turbó Eduardo Y todo lo que Dejame terminar Que esta gente Están vacilando Vamos a meter mano Con el BCN No podemos dejarlo caer No se como arrancar Con esta Con esto Porque Me pareció interesante La selección De Mickey Woods Ok A mi me parece interesante Es una basura Chico Mickey Woods Chico Mickey Woods Es el negocio Esto lo hablamos Tú y yo Mickey Woods Es el negocio Pero que negocio Que vas a hacer con el Lo va a tener allí en el banco Filmando autógrafos Mickey Woods va a cogerse El ser point girl Mickey Woods va a tener Sus minutitos de juego Para que la gente lo vaya a ver Para que lo vayan a ver Lamentablemente Nos guste o no Él tiene su fanbase Bien puesto Papi Y la gente lo va a seguir Y lo van a ir a ver La liga se ha convertido En una liga de reggaetonera Hay que hablar claro Si Urbana es un Santurce Es la vida Ya mismo la vida Si pero es en la gerencia Está bien Pero mira lo que vamos a Mira lo que te voy a hablar Parte de ese hype Ha sido Tú vas a Carolina Te sientas en Carolina ¿Quién tú no ves en la fila? Reggaetonero ¿Qué es lo que te está haciendo? Traiendo la liga Traiendo este público Que quizás No tiene un cierto Siempre Vamos a organizarnos Siempre El baloncesto Y lo que es El street La calle Siempre han tenido Una correlación Y eso es lo que está buscando Básicamente El BCN Ha buscado ese nicho De estas personas Que posiblemente No han tenido la oportunidad ¿Verdad? De ir a un juego de BCN Pero como va a ir Por ejemplo Mickey Woods Vamos a la Mickey De ejemplo Mickey en la puertorriqueña Oye Los nenes detrás del banco Pidiéndole un autógrafo Una foto Te atrae Un público Es de marketing Quebradilla está seco Tiene una sequía Tiene unos jugadores Pero ¿Qué le está pasando A quebradilla ahora mismo? Las canchas no se le están llenando Ahora con esta inclusión de Mickey Mickey puede ser Hablado Ellos esperan Ellos esperan Ellos están apostando Que pase Pero no viene Esos otros canzones 150 fanáticos Vas a ganar mucho Que pase esos otros canzones Muchos Muchos Ellos están apostando Eso es un montón Tú sabes Ellos están apostando A eso Que tú traigas Este tipo de De juventud Vamos a ponerlo Pero si esa es la visión De nuestra liga Somos una mierda Pero si ya hablamos De eso ahorita Pero es que no es la visión De la liga Esa es la visión De la liga Es una visión De quebradilla Sí, pero si la liga Tira a que cada equipo Aproveche Pero es que No hay 10 reggaetoneros Que jueguen basque El que juega basque Es Mickey en la puertorra No hay más ningún Reggaetonero que juegue basque No es que el cangel Va a jugar basque ahora Y se vaya a firmar Con Santurce O que tú traigas Vamos Micky está en la liga Porque Micky tiene talento Hasta cierto punto Claro Quizás BCN Está borderline Borderline BCN Sí Pero Este Dentro de todo Tiene Underline Underline Está ahí Underline Claro, chico Pero a lo mejor Le entrena acá en dos meses Un mes Y Pues entrenar puedo yo Y no tengo talento BCN Está bien, pero Entrenar puedo yo Sin talento BCN Micky tiene Micky tiene un Un disco que sale Yo creo que tiene carrera Yo creo que tiene carrera también Le meta el basque Le vas a dar el hype Que necesita La franquicia Micky juega a sopor Micky juega a basque Es tipo un deportista Sí, sí La semana pasada Nosotros tras bastidores Estábamos hablando Que Carolina pudo haber Agarrado a Micky Era una Ese era el mejor equipo Ese era el equipo que tenía que acuerlo Micky es de Carolina Primero Micky es de Carolina Segundo Teníamos el hype completo De todos los jugadores Con el PRI O sea Con Bimbo Teníamos a A Guillo O sea Tenemos todo el combo Se me escapa el nombre de Guillermo Tenemos a Filiberia Guillermo A Bimbo O sea Tenemos el combo completo Mimpsies Son otros 20 pesos No te metas ahí Pero como está Como Chacho ¿Cómo está qué? Lo que tú dijiste No te la compro Con ellos Hay un asterisco ahí Bien grande ¿Con quién? Porque la edad es la edad Está bien pero Pero todavía trabajan Todavía hacen algo Estoy diciendo que no Guillermo O sea Estaba comiendo Son productivos Juan Alberto Martínez Estaba comiendo Lo que pasa Lo que pasa es que Por edad Por edad Sí pero Un abrazo Pero eso en edad Pues es lo que estoy diciendo En productividad Todavía no la pasa Todavía Todavía Te digo que tiene un asterisco Guillermo ahí me dolió Yo te lo dije En Santurce Ellos producen Por eso es lo que te digo Lo del asterisco Sí porque te ofende Pero Bimbo Bimbo y Phil Iban a dar buenos minutos En Carolina Sí Y Guillermo Guillermo también Se estaba jugando Yo creo que Guillermo Dependiendo No Guillermo viene de tres Él va a hacer la sustitución De Sheldon Mack Dependiendo Problemas de foul Guillermo por el Sheldon Por lo tanto Descansito lo pone ahí Sí 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 Ocho o nueve minutos Mira ahora mismo Y juega de la uno a la tres Última hora Última hora Última Como el de Carolina Como el de Carolina El de El de Carolina Última hora LeBron James Acaba de convertirse En el cuarto jugador En la historia En asistencia En asistencia Pensé que era de puntos No No en puntos Hasta segunda Mira 237 No 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 Porque está en Nueva York No 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 Es que está en Nueva York No Se especula que va a ser El 7 de febrero Que rompa el récord Contra Oklahoma Y hay un boleto Valorado en 75 mil dólares Una entrada Eso es así ¿Cómo así? Si es el 7 Yo no voy para el juego Te quedaste Que van a hacer un sorteo De los La gente que se vuelve ¿Cómo es? Lo siento por ti No hay un ticket De entrada De los que la gente compre Uno Uno Que nadie sabe Véngase Los que lo vendan El día antes En subasta Por ahí Sí Sí La reventa Acabo de declinar El domingo 7 había juego Sobein Acabo de declinar Sobein va a ir regalando Acabo de declinar Acabo de declinar Encontró Oklahoma Que iba a vender 40 Fácil Sobein va a Pronostican Pronostican Que es el 7 Sí Pero después Es el antes O después O después Ahora mismo No jugó ayer Son 120 puntos Ahora mismo no jugó ayer Son 120 puntos O sea Básicamente Los están distribuyendo Sobein Va a venderle Un riñón Para ahí Para allá Mira Vamos a den B Ok Sí Ahí no hay nada que ver Después de Vamos a darle Vamos a darle Que esto va Está largo Mira NBA Ya seleccionaron A los A los starters De cada conferencia Súmbalo Los tengo Gracias a Dios Y la Biblia En que Don Looney No está Los tengo Por Dios Yo tengo los starters No sé quiénes son los 10 Ah chicos Pero es que los starters ¿Cómo que Don Looney Va a estar ahí? Por Dios No está yo el NBA Pero las reservas Son seleccionadas Por coaches ¿Verdad? Corríjanme Público y coaches Hay un porciento De fanaticada Es lo mismo Un cálculo bobísimo Un cálculo bobísimo Sí Sí Mira los starters Son el capitán LeBron James Capitán Yannis Antetokounmpo Y los que están Seleccionados Es Zion que no va a jugar Que está lastimado Está lastimado Nicolás Jokic ¿Quién está a dar a poner? Stephen Curry Lo han dicho Luka Doncic Jason Tatum Kevin Durant Que entiendo que tampoco va a jugar Kyrie Irving Y Donovan Mitchell Son los jugadores Esos deberían ser Los starting Los que empiezan el juego No nos vamos a enterar Perdón No nos vamos a enterar Cuál es el equipo Hasta el día del juego Porque el día del juego Es que se hace la selección De jugadores Así que Vamos a ver Qué equipo puede montarle El pick up Van a jugarle este Como guerrilla Sí Eso va a ser allí Uno, dos, tres Bien Te toca uno y uno Uno tú Y uno tú Y montan ahí A mí me gusta Está nice Para lo que están haciendo Está interesante Para probar Para probar Hay que tantear Oye, ahora mismo Ahora mismo Eso Tal vez A algunos de ustedes no Pero a mí me llama la atención Sentarme a ver a quién van a seleccionar En ese mismo día Digo, yo prefiero Mil veces todavía East vs West Sí Ah, no, no Ese es el original Yo prefiero esa Esa es la receta original Esa es la receta original Esa es la guerra Esa es la receta original El East tiene tantos ganados Hay que ganarle este año Esa es la receta original Y esa receta no la están utilizando No, no Hace años, men Así que yo creo que Y con los uniformes de los equipos Sí Y el blanco y los de color Son local Todo el mundo blanco Pero el de tu equipo Y los de colores Y ya Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Con uniformes El uniforme azul A mí me gustaba El último uniforme azul Que usó Magic Ah, duro, duro Que era azul royal Uf A mí me gustó El uniforme El último Oscar de Jordan Un Oscar que hicieron hace poco Que se fueron overtime Que fue No, de los uniformes Que tuvieron Lo Creo que era el que era blanco completo Incluyendo la palabra West Y tenía el loguito del equipo A color Ah, pero estaba El blanco completo Y el logo del equipo A color Yo creo que ese fue Eso fue como hace como cuatro años Ese yo creo que fue el primero De las reglas de alcanzar la cantidad de puntos Y no por cuatro Sí, sí, exacto Ese fue el Tampoco me gustó El de Kobe A mí me gustaron Ah, el último de Jordan ¿Cuál fue el último de Jordan? El de El de Washington Que terminó El de Washington Pero no estaba en Washington Él no hizo All-Star en Washington Sí Sí, sí, sí El uniforme es San Antonio Que by the way Él iba a ser el MVP en ese All-Star De no haber sido por el foul Que le dieron a A Kobe Fue el que le dieron Y terminó siendo Sí, que él tiró el clutch Y Kobe terminó como quiera el juego Pero ese fue el uniforme de San Antonio No No, no No era East Y West Por eso no Pero hubo un Pero eran colores así En San Antonio Que el uniforme era Este Era East y West No, no Ok, yo vi No me acuerdo de ese All-Star Mira, hablemos un momentito De los árbitros Ah, porque ese Es el clásico Por la jugada de Bueno, vamos a hablar De los árbitros En el torneo de softball O en el FBI No, en el torneo de softball O sea, yo ni hablemos de eso Caballo Que después me cogen el Esto Y me dan un warning Antes de que empiece El próximo juego Manning, tienes un warning Manning es un demente Oíte La jugada Sé que estamos un poquito tarde Pero teníamos que hacerlo Porque había que hablar De este tema Es necesario Lebron James Ay, yo voy No mencionamos al varado No, eso lo tenía aquí El Racing Star Sí, sí, tíralo Tíralo En el Racing Star En el Racing Star Se divide como que Rookie, segundo año Y añadieron este año A los G-League Jugadores de G-League Que van a partir de ser A Racing Stars Son Scottie Pippen Leonard Miller Mark McCluck Esos son los Rookies No, esos son los G-League Ok, los G-League Que son Rookies de año Pero están G-League Están G-League Están G-League Kenny Lofton Jr., Scott Henderson Este nombre Mojave King Y CD Ya, yo sé que está bien complicado Y Mickey Woods Y CD Está bien, tranquilo Sissoko Esos son los que son De la G-League Jugadores de segundo año Tenemos a Frank Wagner Alfred Según Trey Murphy Evan Mobley Jalen Mobley Ponce Highland Se supone que ese equipo Domina Jalen Green Josh Geary Scotty Burns Trata de ganarle José Alvarado Trata de ganarle En tu Que Bien imposible Y los Rookies Son No, pero en el anterior Estaba Kevin Looney ¿No? ¿No entró? No, no Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios ¿No está en donde Segundo año? No, no Porque ya tiene cinco Por ahí Ah, ok, ok, ok Y los Rookies Pablo Banchero Yann Duren A.J.F. Griffin Kian Murphy Benedict Maga Maturen Jaden Ivey Andrew ¿Qué? Andrew Un Andrew Jabari Smith Jeremy Sochan Y Jalen Williams Son los Rookies Que van a estar En el Rising Star Eso es Estoy perdido Esos son Todos Y van a ser Dos equipos de ahí O van a jugar El primer año Los van a combinar También No, hombre, no O van a jugar Los van a combinar Los Rookies Y los Sophomores No, es el punto No, son los Rookies Contra los De segundo año Y los Rookies Y donde entran los G-League En los Rookies Bueno, según tu año Según tu año Me imagino que según tu año También Sí, pero es que Va a haber un descuadra En jugadores Es la asignación Valle de Wey Va a haber un descuadra En cantidad de jugadores El uniforme que dice Eduardo Está duro Porque es el de Es como retro Porque es el que usaban En los ochenta Creo que Noventa Ochenta Esto está duro Acercarlo a la cámara Para que la gente lo vea Mira No vean nada Que lo busquen Y antes de entrar A los árbitros La carrera por el MVP La carrera por el MVP Se encuentra hoy En este preciso momento Con Nicolás Jokic En el tope Seguido por Joel Embiid Jason Tatum Ante Tocompo Y Luka Doncic Son los cinco jugadores Que están ahora mismo Siendo Yo voy a Jokic Y ese mismo va a ser El first team Jokic Ese es el caballo Van Esos son los que están Y el rookie ladder Tenemos a Pablo Banchero Que está cómodo En la primera posición Durísimo Ya, y ya ¿Y ya? Sí, ya Y ya Benérico haciendo buen trabajo No, Benérico Banchero va a ser Vamos Todo el mundo sabe Que va a ser Banchero Pero a mí me gusta mucho Benérico Es caballo Pero eso tiene nombre y apellido Sí, sí, sí Tiene nombre y apellido Y al principio Lo subestimé ¿Te acuerdas? Ajá Lo subestimé Lo acepto Pero me Sancho Me cayó en la boca El tipo le ha cagado en la boca Raimundo Ahora le paso el micrófono A mi compañero Eduardo Vázquez Que está loco por tocar Un tema Del arbitraje Eduardo Literal a Raimundo Si no me equivoco Se van a hacer Va a ser como Como el año pasado Que va a ser Team Choc Así como hicieron El año pasado Ah, verdad Sí, que hicieron Hicieron como un mini torneo Mini torneo Va a ser la misma regla Así, sí, sí Porque nosotros nos guayamos Todos Exacto Todos Nos dimos Pero la verdadera guayama No pegamos una No servimos Nos cogimos ver a ni la de 3 puntos Ni la de Don Keo Ni el Rising Star Ni el All Star No fue horrible Desastre No nos pegamos ni una trampa Ratón Asquerosidad Fue lo que hicimos Asquerosidad Y la compañera de Don Keo Hasta ayer Y me pregunto Porque no la voy a ver Vi los nombres Ay, chico Mira, básicamente Básicamente Estamos hablando Del juego de Boston Contra los Lakers Un canato de 8 pies Van a poner Donde en el cuarto quarter Con el juego empate Lebrón quedando 3 segundos Hace una penetración Hacia el canato Jason Tatum Le da foul El árbitro se hace El de la vista larga No la canta Mirando la jugada Que es normal Mirando la jugada De frente a la jugada Es el último segundo Él fue el que le dijo Dale foul Dale foul Porque la mete Este No la cantan Lebrón James La perdió Se volvió loco Una perreta ahí Este Y pues los Lakers Terminan perdiendo ese juego Como las que le daba A mi hija Cuando era chiquita Luego entonces Sale un comunicado De la NBA Donde identifican Que en efecto La jugada fue foul Este Aquí Como si eso Te arreglara el récord Que lloran aquí Fue foul Vamos a darle la victoria A los Lakers Este Pero no es la primera vez Que pasa eso En los árbitros Entonces No, tienen un historial Hay un problema Hay un problema De que no se está utilizando Realmente la tecnología Hablamos hace varias semanas Del desastre Del arbitraje Y yo creo que El arbitraje Particularmente El arbitraje En la NBA Y es uno de los peores Arbitrajes Están por su cuenta Caballo Están por su cuenta Yo estaba escuchando Que los deben sentar En las conferencias Esa fue dura Un comentario Yo leí un comentario así Y me gustó muchísimo eso Y yo decía Claro Porque los expone Los expone Claro La jugada fue foul O sea Yo soy un bostoniano A muerte Y tengo que aceptarlo Yo soy Boston Mi equipo es Boston La victoria a Boston A mi equipo le conviene Lo que pasa es que mira Yo tengo Dale 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 Le dieron foul Perfecto No pitaron Vamos a darse la verdad Que ahí los arbitros De verdad que soquearon Pero la realidad Tuviste cinco minutos Para Sí no Pero te desmoraliza Te desmoraliza No pero si la excusa Es que perdiste el juego Por ese foul Tú perdiste una ventaja De nueve puntos Sí sí Pero perdiste por ese foul Y te fuiste A over time Pero perdiste por ese foul Pero perdiste por ese foul Perdiste por ese foul No perdiste por ese foul Rey perdiste por ese foul Rey perdiste por ese foul Por Dios amado Rey perdiste por ese foul Yo te puedo aceptar Rey que tú digas No puedes aceptar nada Perdió por el foul No acepten Un comentario tan irresponsable Tan irresponsable Pero escucha... Gracias por dármela. Ahí tan zángaro como ese. Déjame corregirlo, Gaby. No. Tú te expusiste a entrar en una jugada... Me expusiste a entrar en una jugada con el juego empate por causa de los nueve puntos. Pero perdiste el juego por causa de que el árbitro no cantó un foul que estaba. Es diferente. Y que... Oye, y que... Sí, lo estaba al lado de la aro. Y que estamos hablando hoy de esta jugada porque es LeBron James, pero hay 15 juegos más atrás que ha pasado lo mismo. Claro. Sí. Es que no canta con el foul. A Curry, en contra de Curry, a favor de Curry. Pero yo te apuesto todo lo que tú quieras, que si hubiese sido a favor de Curry o lo hubiese pasado a Curry, tú estuvieras hablando a tu favor. Claro, a la vez es como siempre. Lo que sucede es que yo tengo que rapar. Llorando en los live. Uno la ve. Uno la ve. Llorando en los live. Se va inundar Puerto Rico. Se va inundar Puerto Rico. Y se amore. Es que hay un muchacho llorando. Y se amore. Tienen que llegar a donde LeBron, que le pase a LeBron para entonces decir... Que los árbitros no sirven. No, porque... No, 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 no. Un argumento basura porque tú mismo acabas de decir hace tres minutos que aquí lo hemos hablado. Ahora el perro es macho porque le ven los huevos, ¿verdad? Un argumento basura. Un argumento basura. Bueno. Un argumento basura. No, rey. No, rey. No, rey. Un argumento basura. Te escrachaste, te escrachaste. No. No, las acabas de edar y ahora no vas a querer quitar. Acabo de decir que aquí lo hemos hablado. Claro que sí. Si le hemos hablado. Diste, ¿no? Aquí lo hemos hablado 20 veces. ¿Cómo vas a decir que ahora es que no estamos quejando porque es por LeBron? Porque los árbitros están erróneos. Lo he dicho. Lo acabas de decir tú. ¿Quién saca el tema? Yo saco el tema. Yo soy el que saco el tema. Ah, pues perdón. Habemos rey. Gracias. Habemos rey. Siempre lo hemos dicho. Por Dios amado. Incluso aquí en Puerto Rico somos críticos de los árbitros y lo hemos dicho incluso en el baloncesto femenino. Yo creo que lo hemos mencionado. No me hable de eso que lloro. Espérate. Pero yo lo que quiero decir es que no podemos hacer esto de que es por LeBron. Es que la realidad es que fuera el que fuera. Es que explotó ahora. No, rey. Es que explotó ahora, rey. Hemos dicho 20 veces. Hemos hecho 20 podcast diciendo aquí de nada sirve que el árbitro salga el otro día y decir que falló porque no devuelve la victoria. Eso no lo hemos dicho aquí. Explotó. Eso no lo hemos dicho aquí. Explotó ahora porque es por LeBron. Eso no lo hemos dicho aquí. Explotó ahora porque es por LeBron. Dime, contéstame. ¿Lo hemos dicho aquí o no lo hemos dicho aquí? ¿El qué? Mira. Eso de que de nada sirve que los árbitros digan que se equivocaron, que le envidien a decir que se equivocaron porque ya nada va a golpear el huevo. Eso lo hemos dicho aquí. Claro. ¿Ha sido con LeBron solamente? Sí, sí. ¿Ha sido con LeBron solamente? No, no, no. Pues entonces pues no estoy diciendo San de ese. Mira. Estás llorando ahora porque es con LeBron. Estás llorando ahora porque es con LeBron. No, yo no soy LeBron. Te voy a decir lo que pasa. Ah, lo único que puedes acusar aquí de LeBron es a mí. Y yo no la estoy llorando porque yo soy posto. No, no, no. ¿Cómo que no? Ellos son Mabrones. ¿Este es LeBron? Yo soy LeBron. Él es LeBron, ustedes son Mabrones. Yo soy Kobe. Yo soy Kobe. Mabrón. Yo soy Leiker. Aquí nadie es Mabrón. Lo que pasa es que el que no te la da aquí piensa que es un Mabrón. Tú eres... Mira esa actitud. Te voy a dar un ejemplo. Chico, mira. Eso, por Dios. Te voy a dar un ejemplo fuera de LeBron. Pero te lo voy a dar aquí. Pero realmente tú eres un hater. No, no. Es que no lo puedo dar aquí. No, no, no. No, no. Nos vas a censurar. Pero tú eres un hater del LeBron. Aventúrate. Y ya está. Entonces el problema tuyo es... ¿Tú eres un Mabrón? El problema tuyo es... No, no, no. El problema tuyo es que tú seleccionas todas las cosas que hace LeBron. No, no. No tan graso como decir las loqueras que tú dices, ¿no? El problema que tú tienes... Todos tienen problemas. Por eso estamos vivos. Pero el problema es tan graso como lo que tú dices, ¿no? El problema que tú tienes es que tú reaccionas a todo. No es porque eres tú. Ah, por lo que hablas de los jugadores. Mira, voy a decirles algo. Mira, que es sencillo. Fue a favor. Fue a LeBron James. Fallaron los árbitros. Los árbitros llevan una racha no solamente en la NBA. En muchos deportes. Hablamos ahorita, hace un par de segundos atrás, BCN, BCNF, you name it. Liga puertorriqueña, ok. O para Cupay. El pro... Sí. Está llorando. Ahí va la cherry. Va a ser el mismo siempre. Ahí va la cherry. Papi, es el mismo. Todos los juegos es el mismo. El 21ico que tiene. Ya estamos chavos. Ese cuchillo tiene... Ahora sí que me poncho mirándola. No es que te apuñalen. Es que ya encajó el cabo. Ya te está encarrando. Ya me vuelo el ponche aquí arriba. Mira, vamos a ver claro. Por culpa de Eduardo. Lo que pasa es que LeBron hizo algo que nadie había hecho. Hizo una perreta. Una perreta es lo único que va a hacer. Digo, pero no es lo único que va a hacer. Le molesta que la perreta es la perreta. Aquí sí. Me escucha. ¿Cómo que no? Si la cosa es el único que va a hacer. Escúchame. Lo que pasa es... Para, para, para. La crítica no significa que me moleste. Lo que pasa es... Me da la razón. La traducción es así. Escúchame, me da la razón. Yo no sé por qué están haciendo un nicho con la perreta de LeBron. Como si fuese la primera. Como si fuera la primera. De LeBron, eso es normal. Eso es normal que lo Brasquise que es. Bueno, déjame terminar, caballo. El tipo hace la perreta y lo hizo en el momento indicado. El tipo lo cubrió, lo cubrió todo el mundo. Y eso destapó lo que es, lo que dicen por ahí, la caja de Pandora. Ahora, todo el mundo. Llegamos casi una semana o par de días hablando de lo que hizo LeBron. Cuando no es solamente LeBron. ¿Cuántos jugadores no han tenido que llegar a ese nivel de una perreta que le dan hasta una técnica, una expulsión? Mira. Mira el favorito de este. Las dos boquillas que ha tirado. Claro. Gracias. Mira el favorito de este. Pero eso no se critica. Pero en ese caso. Porque eso está bien hecho. Porque eso es indignación. Eso es indignación. Eso está bien hecho. No, no. Tú estás mal. Eso está bien hecho. Tirar la boquilla para el público está bien. La gente se aguante. La gente paga para recibir una boquilla tirada. LeBron hace eso y no tiene liderazgo. Seguro que sí. La gente paga call side para recibir una boquilla. Y si lo hace LeBron. Y si lo hace LeBron no tiene liderazgo. No, LeBron es una... Ese es tu mejor jugador de la liga. No, no, no. Me da la razón. Me da la razón. Si LeBron hace una cosa o sea, me da la razón. Es un basura. Eres un hater. Rey, eres un hater. Esa es la verdad. Mala mía. Te tengo que pillar porque es que eres un hater de LeBron. ¿Te pillaste de qué? Si no es líder, nunca lo ha sido. Por eso es un llorón. Y no, tú eres muy ambiguo. Por eso es un llorón. Selectivo, selectivo, selectivo. Porque la jugada... Por eso yo digo, no es la primera... O sea, dicen como que... LeBron James está llorando y destapó. Papi, todo el mundo lo ha hecho. No, 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 no. Ha llorado. Esto todo el mundo lo ha hecho. Oye, hay momentos de frustración. Mira, Donchich. Hay momentos de frustración. Mira, Donchich. ¿Tú me vas a hablar de perretas en la NBA? Mira, a Donchich. Va igual. ¿Cuándo tú me has criticado a Donchich? ¿Y eso es un nene chiquito? ¿Cuándo lo has criticado? Eso es un nene. ¿Cuándo lo has criticado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé si lo dije aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé si lo dije aquí. ¿Cuándo lo has criticado por eso? No sé si lo dije aquí. Nunca lo has criticado por eso. Pero ya lo he comentado. Nunca lo has criticado. Ya lo he comentado que... Casualmente ninguno de nosotros estábamos cuando lo comentaste. Pues ya... Pues lo digo aquí ahora. Lo hago público. Lo hago público. Porque me conviene. No, 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 no. La realidad es que... Me ha dejado de agradar. Por eso mismo también. Es lo mismo. Pero es que te tiene que dejar de agradar muchos jugadores por eso. Porque todo jugador en algún momento va a perder la chaveta. ¿A quién se conoce en la liga como el Llorón? A quién se conoce en la liga como el Llorón. A quién se conoce en la liga como el Llorón. A quién se reconoce en la liga como el Llorón. Te voy a decir aquí. Universalmente. A uno de tus favoritos. A Joel Embiid. A Joel Embiid. A Joel Embiid se reconoce como el Llorón. A quién se reconoce. Contesta la pregunta que tú tienes. Y la dices soft. ¿Tú tienes la contestación? La tengo. ¿Uno de tu favorito? ¿Tú eres uno de los llorones de la liga? Muy cierto. Y se lo ha dicho a Jaquis Hualavivan en la cara. se lo ha dicho, usted es un soft, llorón usted es un soft, pero ese es de los tuyos, eso no se puede criticar, pero él no está en la conversación del GOAT, cállese todo el mundo él no está en la conversación del GOAT cállese todo el mundo, él no está en la conversación del GOAT eso es lo que te molesta eso es lo que te molesta pero es que eso no define, eso no define si eres GOAT o no y te voy a decirlo todavía claro que no, ¿por qué define eso? ¿por qué define eso? eso no es una estadística primero, la conversación del GOAT es una conversación que nunca se va a terminar, lo primero no, 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 no me estás respondiendo lo que te estoy preguntando ¿por qué eso, eso? porque no tiene liderazgo y tiene que ser líder en la cancha es más estadística ¿qué tiene que ver con la reacción? ¿en serio va a entrar en la conversación que ustedes no van a entender? porque nunca la van a entender ¿para qué voy a gastar salida en eso? ¿cuántas veces? perdóname no puede estar en la conversación del GOAT el GOAT, la conversación del GOAT la conversación del GOAT no, 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 vamos a hablar en serio vamos a hablar esto en serio explícanos, ilústranos, enséñanos a estos manadas de brutos ah, no, ¿por qué un GOAT? ¿por qué un GOAT? ¿por qué un GOAT? ¿tienes 15 minutos? muteanos a todos no puedo ilustrarlos no puedo educarlos porque es simplemente mi opinión no puedo educarlos no puedo ilustrarlos porque es mi opinión es mi opinión es mi objetividad pero es de la manera que yo lo veo ok, a mí me entiendes es como tú lo ves entonces, si es como tú lo ves no es lo que es no, no, no es tu verdad es tu opinión lo que pasa es lo que pasa es que cuando yo doy la opinión ustedes se saltan y hatele y desparatero y toda esa cuestión, ¿entiendes? pues le molesta que yo les diga quiero hacer una pregunta lo que yo les digo les molesta los colombianos dicen cuando toca, toca a mí no me molesta a mí no me molesta yo no tengo problema que me digan hatele a mí no me molesta si tienes problema, reconoómoselo a mí no me molesta ¿tú crees que me molesta realmente? a mí no me molesta porque yo sé que me dice hatele porque te duele lo que yo digo no a mí no me molesta a mí me duele que tu padre en la calle es lo que me duele, muchachos que digan, ese es de la zona mira eso es lo que me duele eso es lo que me duele yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta no, te tengo que sacar habla la verdad yo tengo una pregunta lo tuyo es la verdad no, lo mío no lo mío no lo que habla todo el mundo lo que dice la masa lo que dice la estadística esa es la verdad la meta es malo la masa se deja llevar por lo que es yo tengo una pregunta muchas veces muchas veces dirigentes jugadores no hacen perretas como para crear una reacción todo el mundo hace perretas todo el mundo hace perretas yo he hecho perretas jugando a los sextos la meta y mao la meta y mao un momento escúchame no lo hacen eso, te quita liderazgo no y por qué cuando lo hace Lebron si te lo quita porque es muy muy frecuente el flop la perreta la lloraera todo el tiempo pidiendo el foul es un llorón no tiene liderazgo él está para el mercado ¿cómo te lo puede quitar en unas cosas así en otras no? él está para el mercadero y el negocio de la liga yo quiero hablarme en serio hablando en serio porque quiero entenderte como jugador de baloncesto yo quiero entenderte yo quisiera como se juega el baloncesto yo quisiera que tú me dijeras son los que se subrayan en el baloncesto son mismos compañeros eso es el negocio es donde me pagan si yo estuviera ahí yo caería en lo mismo que la liga quisiera como quiera porque el billete está ahí el negocio dime tú para quién trabajan los árbitros vamos a hablar del tema del arbitraje no, para qué te estás yendo te estás yendo no, no, no te voy a llevar no me estoy yendo te estás yendo porque yo nunca me he ido yo nunca me he ido del tema yo te voy a contestar todo lo que tú quieras para quién trabajan los árbitros para la NBA para la NBA correcto y qué es la NBA una organización ¿de? de baloncesto ¿y trae qué? ahí llegaron los sonidos que trae no, esto no es llena blanco caballo ¿qué trae qué? ¿trae qué? no sé yo no estudié para este llena blanco el espectáculo el baloncesto es lo que el espectáculo es lo que usan para o sea el baloncesto es lo que usan el deporte para traerle el espectáculo perfecto en la NBA lo primero ¿es el espectáculo o es el baloncesto? el negocio el negocio ¿por qué tú crees? ¿quién tú crees? o sea el baloncesto no es el negocio no voy a hablar de conspiración puede sonar de conspiración puede sonar de conspiración no voy a hablar de eso porque eso yo no lo sé yo no lo puedo asegurar ¿cómo tú puedes explicar que un árbitro está viendo está la foto está viendo la jugada y no le da la gana de cantar un FAO? ¿qué ha creado esa polémica? que se destabla ¿entiendes? la NBA viene provocando eso desde antes ¿verdad? desde antes con esta temporada necesito llegar al tema del GOAT quiero llegar al tema del GOAT esta temporada ¿verdad? provocando esa controversia provocando todo ese hype más de una temporada lleva sí, dañándose este año están olvídate como dije ahorita por la de ellos ¿verdad que sí? correcto ese mismo hype y controversia es la que buscan cuando agarran jugadores y los quieren poner donde no van donde realmente no van con el deporte es mi opinión que lo que ellos quieren llevar de la pelea del GOAT y todo eso que poniendo y te voy a hablar objetivamente discutiendo con Jordan y con Lebron nada más le falta de respeto a los demás le falta de respeto a Karim a Will Charver ¿verdad? y qué sé yo porque cada quien dominó en su era ¿sí o no? pero eso es lo que crea la liga eso es lo que crea la liga ese hype yo pienso yo perdonando y sí el vacilón está ready de discutir haters y todo eso y más pero hablando en serio yo pienso yo pienso que simplemente la liga puso esa conversación o trae ha traído esa conversación del GOAT ¿ves? ha traído esa conversación del GOAT para crear ese hype y crear esa controversia mientras más controversia hay más más conversación acerca de eso es que son productos a la fuerza caballo pero es que no es a la fuerza es a la fuerza caballo porque entonces si te vas a ir dame la oportunidad dale la conversación del GOAT no lo trae la liga la trae sus estadísticas no caballo la trae sus estadísticas y esa es la parte que tú no quieres reconocer lo que sucede que tú tienes que ver las estadísticas de Lebron que hoy está cuarto en asistencia está top ten en rebotes y está segundo en puntos tiene varios campeonatos tiene varios MVPs tú no quieres tú te quieres cegar de eso porque cae la conversación ha pasado por tres cambios de estilo de juego vamos a hacer una asignación y esos estilos de juego ¿a quién han beneficiado? a él ni a él y a su equipo él no fue hombre grande cuando era el hombre grande él no fue hombre grande él no fue hombre grande cuando juego dominó los hombres grandes él no es tripletero cuando juego en los tripleteros como tú me puedes demostrar él no era nada de eso el no era un paseo déjalo hacerte la pregunta ¿Cómo tú me puedes demostrar a mí ¿Cómo tú me puedes demostrar a mí Que el beneficio de abrir la cancha Del defensive 3 seconds Y del juego un poco más soft En el contacto no lo benefició Cuando la gran mayoría de los puntos Entre no recuerdo exactamente las temporadas Fueron adentro y tiros libres Búscate esas estadísticas Te pregunto ¿Qué juego hay que cambiar? No, nadie está diciendo eso Yo no estoy echando la culpa a él Cuando yo estoy diciendo que el juego cambió Es que el juego cambió a tipos grandes como Chuck Como Jaumín ¿En qué momento? ¿Cuándo estuvieron? Lebrón no estaba ahí ¿Cuándo estuvieron? Lebrón no estaba ahí Está bien, pero después cambió ¿Ahora mismo? ¿El juego abierto? ¿A quién beneficia el juego? ¿A quién beneficio el juego abierto? Ahora mismo ¿El juego cambió a tripletero? Pero si tú no tienes el estilo Ahora mismo el juego es de tripletero El juego es de tripletero El juego cambia, tú te adaptas ¿Cómo se abre la cancha? O sea, la facilidad que tienen ahora de atacar Y salirle el skip pass Y mover el balón por el aire Por el aire y tirar el tripletero Chicos, es más, te voy a hacer otra pregunta Dime si tú no has visto un fracatán En todas las temporadas Un fracatán de faltas a Lebrón James Que no fueron faltas Igual que hay James Harden Y por eso no deja ese James Harden Pero no lo tienen en la conversación del gol ¿Por qué? Porque no tienen los números Y no tienen las finales No tienen los campeonatos Y no tienen los pipí No tienen el resumé, caballo No tiene el resumé No es el que vende No tiene el resumé No, no es que no vende Es que no tiene el resumé ¿Ves? No tiene el resumé Perdí 15 minutos Pues no van a entender No, ¿sabes por qué? Estudí en el juego ¿Sabes por qué perdiste 15 minutos realmente? ¿Sabes por qué los perdiste? Estudí en el juego Porque la pregunta era Y lo que iba a explicarle era lo siguiente ¿Por qué la carencia de liderazgo Te hace salir de la conversación del gol? Hablaste 15 minutos Y nunca explicaste eso Nunca explicaste eso en 15 minutos Porque es que tienes que ser un líder Para ser un gol ¿Por qué? Porque tú tienes que confrontar Y afrontar las situaciones Y él no lo ha demostrado Los líderes Los que se hablan Los que se hablan Te lo voy a poner bien sencillo Bien sencillo Bien sencillo Bien sencillo De la mayoría de los jugadores Que están por encima de él Se quedaron en el mismo equipo Magna Eso no tiene nada que ver En el proceso del mismo equipo No es el proceso diferente Eso es negocio Eso es negocio Claro, pues Sí Es la definición de Goat Yo le estoy hablando Le estoy hablando de negocio Si la definición de Goat Es afrontar situaciones Afrontar cosas Y lo que sea Pues nosotros somos Goat Afrontar adversidades Lo que sea 20 cosas En el juego Si ese es el Goat Todos somos Goat Lebron Sin campeonato Sin MVP Siendo número 1600 en puntos Siendo número 500 en rebotes Siendo número 2500 en asistencia Pero Cogía todos los últimos Tiros finales Porque era afrontarlo Él era el Goat Él era el Goat Él era el Goat Él era el Goat Entonces Mínimo dos equipos Esa acaba de ser Literalmente Tu definición De ser un Goat Te lo voy a poner bien sencillo Mínimo dos equipos Eso fue su definición Mínimo dos equipos Mínimo dos equipos Mínimo dos equipos Mínimo dos equipos Tres campeonatos Y los números que tiene La bestia Dos equipos Lo que estás pidiendo Es un equipo menos Si es Cleveland No son dos Cleveland Son dos Cleveland Son dos Cleveland Por favor Son dos Cleveland Son dos Cleveland Juancho otro morón Lo que pasa es que tú estás queriendo También es otro morón Rey, tú estás queriendo vivir En los años Donde no había cambios De jugar El sexto es baloncesto Toda la vida Caballo No, no, no Pero tú lo dijiste Tú mismo dijiste Chicos, si ahora mismo Es Stephen Curry Tiene cuatro campeonatos En la misma franquicia Espérate, espérate Pero es que el negocio Los chavos Y eso significa Lo han permitido Párate, párate, párate Lo único Lo único que hace igual Es baloncesto del 70 Y el de hoy Que se va con una bola No es el mismo baloncesto No es el mismo baloncesto En la NBA ¿No es el mismo? No, no, no La diferencia era Los pantalocitos Los pantalones más cortos Más largos Y la bola Y la NBA Ha cambiado drásticamente Ha cambiado drásticamente No te contradigas más Tú dijiste Que es el mismo baloncesto No, no, no Es lo que quieres Sí, 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 sí Baloncesto Escucha En la NBA Ha cambiado drásticamente Pero baloncesto Es baloncesto Baloncesto es baloncesto Pues en baloncesto Baloncesto Él tiene las mejores estadísticas Como jugador No, porque en la NBA Y en la NBA ha cambiado No, no, no Pero mira O sea que podemos decir Que él es el gol En baloncesto Baloncesto Pero no el envío No Sacamos Sacamos un meme Sacamos un meme Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí No Y el baloncesto Es meter la bola En la NBA Quien traerlo En el tema del gol Con los números Son números vacíos Caballo Buscalo Son números vacíos Caballo Buscalo La gran mayoría La gran mayoría Son números vacíos Cinco campeonatos Oriéntense Oriéntense ¿Cuántos MVP tiene? ¿Dónde esos números vacíos? Oriéntense Si tiene sortija Tiene resultados ¿Dónde está el resultado vacío? Yo solamente quiero Quiero imaginar Hablando lo que son los verdaderos procesos Yo quiero imaginar La rey Yo quiero imaginar la rey Hablamos de proceso Un chamaco que Con 16 años Tuvo la presión más grande Mucho más grande Hablamos de proceso Y fui fanático Hablamos de proceso Lebron James Desde high school Está siendo señalado Para ser el mejor jugador Hablemos de proceso Tener la presión Año tras año De ser criticado Dame break Porque tú hablas Y pues Hablas por encima Hablemos de proceso Porque dice Tú quieres Baloncesto Baloncesto Hablemos de proceso Y hablemos de liderazgo Dime si no está en el carácter Que desde chamaco Te están señalando De que tú vas a tener La grandeza De que tú vas a ser el mejor De que año tras año Te estén criticando Y te estén diciendo Que tú tienes que ser mejor Que fulano Que mengano Que sutano Que los reporteros Que rey hace el live Que todo el mundo Está criticando Y te tira Y te jala Y tú te mantienes Año tras año Dando resultados Que a los 38 años Todavía Y branqueaste el gap Que el estilo de juego Cambió Como 3, 4 veces Y tú te adaptas Y tú sigues En los top 3 Top 5 jugadores En la liga ¿Cuántos jugadores No son capaces De adaptarse El caballo ¿Qué culpa tiene él? Yo no he dicho Que tiene la culpa No Olvídate de que La culpa tiene él A él es el único Que la ha beneficiado No Eso es grandeza Eso es grandeza ¿Y los demás Dónde están? Eso es grandeza A los que le ha beneficiado Igual que él ¿Dónde están esos tipos? Eso es grandeza ¿Dónde están esos tipos? En manos ¿Dónde están? Muchas veces Hay superestrellas ¿Dónde están? No, 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 no Acabas de decir Los cambios de juego Van a estar en la conversación Del go Porque él es el escogido Para la conversación Del go No, no, no No, no, no Hay un rumor Hay un rumor corriendo ahí Que cuando LeBron James Tenía 18 años Michael Jordan Lo fue a ver Y supuestamente Las palabras de Jordan Fueron Él es el escogido The chosen one Puede ser el escogido Puede ser el escogido Pero si tú no tienes Los números Si tú no tienes El carácter Michael Jordan lo escogió Michael Jordan lo escogió Después se hizo los números Y ya está Pero lo que te digo A ti te pueden escoger Pero si tú no lo demuestras En la cancha En el baloncesto No es la NBA En el baloncesto El go Uno a uno El go está diciendo Él puede ser Y después de eso Y uno de los ejemplos Más claros de eso Que lo tenemos Hace menos de 5 años Se llama Zion Williams Ya está Todo el mundo sabe Que el NBA Lo escogió Como la cara Cuántos jugadores Todo el mundo lo sabe Hablemos de vencimos Sí, pero Zion fue más marcado todavía Zion fue Las lesiones Si, pero Zion con lesiones O sin lesiones Iba a ser la cara en el NBA Si tú no demuestras Claro que sí Él va a ser un Blake Griffin La NBA es el negocio Ellos pueden hacer Lo que ellos quieran Él iba a ser un Blake Griffin Se acabó el evento Tú la acabaste de decir No le funcionó Zion era un Blake Griffin Lesionaba un Blake Griffin No le funcionó Nacho menos 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 De todos los años Dime cuántas temporadas Tiene 80 juegos Vamos Cuántas Está bien Creo que no tiene Creo que no tiene Creo que no tiene 4 Ahí viene Pero cuántas finales ha llegado Cuántos playoffs Cuenta las millas también ahí Creo que no tiene 4 Ahí viene el tema Que son cualidades Ahí viene lo que son cualidades Tiene más minutos Tiene más minutos de playoffs Que muchos equipos Que muchos jugadores De 10 y 15 años de la liga Ahí viene el tema De las cualidades Tiene unas cualidades Que le favorecen Eso no hay ningún problema La diferencia es como 15.000 minutos Supuestamente Gracias Eso es talento Tiene unas cualidades Que le favorecen Eso es talento Y cuando tú tienes Y cuando tú estás en equipo bueno Tienes un equipo bueno Tienes un tipo que invierte Un millón de dólares en su cuerpo Claro Eso es ética Eso es liderazgo Eso es millonario Eso es negocio Eso es negocio Eso es negocio Eso es negocio Los otros lo hagan Es negocio Esa es la excusa Es que no es excusa Es negocio Si no inviertes en tu cuerpo No vas a generar el ingreso Eso es inversión Esa es la excusa Esa es la excusa Esa es la que la quiero utilizar Porque el que está en el MVP El chavo va a pagar Su millón de dólares Claro Si es cuestión de inversión Nosotros hemos invertido Nuestro cuerpo Sí, de acuerdo Nosotros somos unos Go Entonces De acuerdo Nosotros somos unos Go De acuerdo Empecé esta semana A votar la inversión Pero Go Cada vez que mencionan Lo mencionan La conversación del Go Está Pero ¿sabes qué? Tú no estás en desacuerdo Con nosotros ¿En qué? En eso Tú estás en desacuerdo Con jugadores NBA Tú estás en desacuerdo Con tipos Ex-coaches Ex-coaches Están en el negocio Allá arriba Ellos pueden decir Lo que les da la gana Igual que nosotros No cobramos Y decimos lo que nos dan la gana Que los del negocio Y los del no negocio Están de acuerdo No todo el mundo Menos tú No No hay mucha gente Hay mucha gente Hay mucha gente que no Hay mucha gente que no Pero El único que no esté El único No menos él Yo no estoy diciendo que Lo de Lebron Go Obviamente No todo el mundo está de acuerdo Con eso El único que no está de acuerdo Que yo conozco Es que Lebron No puede estar En la conversación Ese eres tú Ese es Ese es Ese es Es el único Que yo conozco Todos los demás dicen Que está entre Jordan y Lebron ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Yo no tengo problema Yo no tengo problema Yo me voy a ir por Jordan No tengo problema Es el que tú quieras Yo no tengo problema Es coger el que tú quieras No tengo problema Pero decir que Lebron No esté en una conversación De los top 3 de la historia De los top 5 de la historia Eso es una loquera No, no, no Él está Él está Eso es un disparate Con dolor en el corazón Hay que aceptarlo No, no, no No con dolor Dilo con alegría Porque disfrutaste una era De un jugador Que hizo historia Ah, lo que te voy a decir ahorita Te guste o no te guste Si te gusta el baloncesto Tú tienes que reconocer las cosas A mí Lebron James Ni me da ni me quita Porque mi jugador favorito Es Carmelo Anthony Te voy a anticipar Te voy a anticipar lo que va a pasar Te voy a anticipar Te voy a hablar la voz de la experiencia Dile a eso Cuando se vaya Te vas a arrepentir Te va a pasar lo que me pasó a mí con Kobe Ya está Te pasó igual que a mí Que fui un hater de él Negativo Que fui un hater de él Porque por lo mismo Porque yo era Yo era Jordan Full Vi a Kobe Bryant Que era un Oye Kobe Kobe lo copié exacto Era la mejor copia Pero yo amaba Kobe Yo amaba Kobe Kobe Y eso a mí no me gustó Eso fue calqueado Y me dediqué a A ver Hablar estupideces Porque lo que decía Hoy puedo reconocer Que lo que decían Estupideces Lamentablemente Cuando pasó el tiempo Kobe Bryant demostró Que Kobe Bryant Fue Kobe Bryant Punto Kobe Bryant no Tú no puedes compararlo Con nadie Kobe Bryant fue Kobe Bryant Michael Jordan fue Michael Jordan Y hoy LeBron James Es LeBron James Lo que pasa es Que aquí tenemos una discusión Que nunca la vamos a ganar Porque Esta discusión Nadie Esto del GOAT Nunca se lo van a ganar Lo va a tener que ganar Por el resto de la historia Y eso está magnífico La aberración aquí es Que no Este no pueda poner A LeBron Mentalmente Kobe Bryant ¿Ah? Mentalmente Kobe Bryant La bestia de todos los tiempos Mentalmente Claro No se la puede quitar Claro que sí En ese detalle Se cae LeBron Ahí Kobe vence a LeBron Está bien A ver Pero cuando vayamos Para la estadística Cuando vamos a los puntos Yo soy Kobe Y a las estadísticas Que ustedes hablan En menos tiempo En menos tiempo Michael Jordan Tiene mejores logros Que LeBron James En menos tiempo ¿Quién? Michael Jordan Tiene más logros Que LeBron James En menos tiempo ¿Tiene más campeonato? Tiene más logros ¿Tiene más campeonato? Porque no tiene más puntos Tiene más logros ¿Tiene más campeonato? Tiene campeonato En VIP Y el campeonato No lo gana él Y el de puntos Y el de defensive Pero no lo gana él Y campeonato de jugado No lo gana eso Si sacas estadísticas Hasta cierto tiempo La misma cantidad de minutos De juegos jugados Michael Jordan Tiene mejor promedio ¿Entiendes? Pero no es culpa De LeBron James Que el que quiere jugar Jugar a la liga Pero entonces Que se juega el pelota No cabe como quiera No es culpa de nadie Y no es culpa de nadie Tampoco Que Jordan No se tuvo que cambiar Pero todos los equipos Todos los jugadores Se cambiaron para allá Porque fue al revés Que todos jugadores Háblenme de Chicago ¿Qué pasó de Chicago? Hablemos de Harper Ese último tripi Tú no lo puedes Lo ganó Pero no me vengas a decir Que ganó con un equipo mediocre Tenía el mejor sexto hombre De la liga Tenía el mejor rebotero Tenía el jugador más completo Del NBA El mejor trespuntista Él tomó la decisión Él tomó la decisión De irse a jugar béisbol Exacto En el béisbol En el béisbol Hubo una huelga En el momento que él toma la decisión Hay espacio para atraer jugadores En el equipo de Chicago Porque Pippen se quedó solo Él no tiene la culpa No llegaron ahí Cuando él regresa No llegaron ahí ¿A dónde? Los jugadores que te mencioné Ninguno llegó en esa huelga Exacto Fue después Todos fueron después Ok Ya está No estoy hablando de eso Es que cuando él llega Sí, estabas hablando de eso Sí, pero cuando él llega Él no tiene Él no Cuando él llega Es que me interrumpiste Dí que me equivoqué Voy para ahí No me equivoqué Me interrumpió Me equivoqué Cállate Respórmulame el momento Porque está equivocado Cuando él llega Dilo así Cuando él llega Está el espacio Para atraerle los jugadores Él no tiene la culpa Que esté el espacio Ahí para atraer Sí, para Llego casi para playoff Déjame, párate, párate No, no Él llegó para playoff En el 95 Para, él pierde Él pierde playoff Número 45 Pierde playoff Sí Tenía la ventana Está el espacio, caballo Para atraer los jugadores ¿Cuál es el espacio? Que es un disparate El negocio Rey, él regresa Con el número 45 Sí Y pierde en playoff Con Orlando Sí Que le quitan el balón Le cortan el balón Nick Anderson Después de esa temporada Ahí vino el monte Es que se suman Los demás jugadores Bien Pero el espacio Estaba para hacer negocio Siempre estuvo Como está todos los años Por eso se llama Agencia Libre Siempre estuvo Y siempre estuvo Y hoy está Y acuérdate Lo que pasa Entonces no cuenten Los tres campeonatos Yo no tengo problema Yo se los cuento Yo se los cuento No, tiene que contarlo Porque son hechos Pues son seis como quiera También tenía un Joris Gran Son seis No, Joris Gran No estaba en el segundo No, en el segundo En el primero Pero en el primero ¿Qué quieres contar él? ¿Por qué quieres sacar el segundo? Pues vamos al primero No, no, no Porque ustedes están diciendo El segundo está montado Escucha En el primero también Estuvo montado Escucha En el segundo fue aberrante En el segundo fue aberrante Pero el primero no tenía No, no, no Eso no cuenta Eso no cuenta Eso no cuenta Pero, pero Si no, los centros no Siempre ha tenido centros malos Pero hablemos de Lebron Que llegó a la final Con un equipo Montado Cuatro y cuatro Mediocre Dos y dos Cuatro finales Dos y dos montados Pero una vez nada más Oye Una vez nada más Michael Jordan No fue cuatro y cero montado Ni tres y uno Fue dos y dos montados En Miami Creo que es el equipo Más montado que ha tenido ¿No? El de Miami Yo creo que sí Estamos hablando de eso El de Ray Allen Definitivo Dos y dos Y fue Ray Allen Pero tenía unos equipos En contra que estaban Demasiado acoplados Vamos a ser honestos A eso vamos Oye A eso voy A eso voy Michael Jordan regresa A jugar al balonceto Con el número 45 Pierden playoff Con Orlando Magics Con Orlando Magics El próximo año Se comienza a reconstruir Ese equipo Llegan piezas como Dennis Rodman Llegan piezas como Ron Halper Llegan A Kukustava No a Kukustava 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 en ese equipo Llega Ron Halper Llega Dennis Rodman Ya esta vez Corey Pippen Que fue Eso fue lo que trajeron Ron Halper El de la liga El número cero El número cero Este Brown Randy Brown Brown el número cero Se me escapa El número cero Randy Brown Pero Randy Brown Escucha A lo que voy A lo que voy Te trajiste Ah tenían a Jock Bouchler Te trajiste A lo que voy Te trajiste a Dennis Rodman El mejor rebotero De la historia Nadie lo quería Por su actitud Y lo dejaron Que hiciera lo que le diera La gana Pero él le mostró Y ganó Mala mía Mala mía Mala mía Te lo trajiste Ganaste A lo que voy A lo que voy Porque Jordan es un líder Delicida No tiene nada que ver No tiene nada que ver No No tiene nada que ver Pero no era el negocio Porque él no fue No el negocio El negocio es con Lebron Porque él no dejó Ah Ok Se acabó ya Se acabó el programa Antes no había Red social Antes no había Red social Red social Antes el negocio Era construir el equipo Y ganar Iba a comentar Pero después se comentaba Ya Como todos los equipos El negocio es con Lebron Era diferente Los jugadores duraban más Los jugadores duraban más En su equipo De verdad está cegado Está cegado No ustedes Oriéntense Oriéntense Está cegado Está cegado Sacaron F Está cegado papi Está cegado Está cegado Está cegado No Y te respeto Está cegado No respeten Porque tú quieres Culpar a Lebron Tú quieres culpar a Lebron De un cambio De un cambio De la liga Lo que pasa es que tú quieres Culpar a Lebron De un cambio De la liga Yo no estoy culpando a Lebron Sí Porque están diciendo Que el negocio es para Lebron Nada más No fue para Lebron Fue para que me curaran Que si Lebron Tiene la culpa Y 20 veces Le contesto Y desde antes Y te contradices Cuando dices eso Porque después dices Que los cambios del juego Solamente le han beneficiado A Lebron Yo no dije que solamente Le han beneficiado a Lebron Pero le ha sacado provecho Y lo ha beneficiado a él Lo ha beneficiado Por eso es que tiene Números vacíos Muchos números vacíos Porque ha sabido capitalizar Por eso Y Jordan aprovechó Y Jordan aprovechó Y Jordan aprovechó Y Jordan aprovechó Que fue Que no está en la conversación De God Jordan aprovechó Que fue el jugador Más ¿Qué pasa amiguita que tienes? Él no es mi jugador ¿Llorones por llorones? Si hablamos de todos los tiempos Llorones por llorones Porque en vida es un llorón Si hablamos de todos los tiempos Llorones por llorones Y malcriado por malcriado Porque Steve Curry Es un malcriado también Si tú vas a decir Tu jugador Es Kobe Bryant Y poco líder por poco líder Y poco líder por poco líder Porque Stephen Curry Con esa tinta No es líder Tu jugador es Kobe Bryant Toda la vida ¿Sí? Toda la vida De toda la vida Toda la vida A mí me encanta Kobe adoro a Kobe Mi jugador es Reggie Miller No es Jordan Mi jugador es Reggie Miller Perfecto ¿Entiendes? No es B&B Es uno de mis favoritos Tanto que te encanta Kobe Por lo menos Debes de No, no, no Y tu jugador Era medio problemático Y segundo Que se la dio LeBron En la jugada del FAW Si no hay ningún problema ¿En qué se la dio? ¿En que le dieron FAW? Todo el mundo vio que le dieron FAW Sí Menos tú parece Y también Kobe Se la dio Ustedes en verdad Que perdieron el tiempo aquí No, no No, no A mí de verdad Lo que me preocupa Mismas contestaciones de ustedes Dan a demostrar Que nunca Para mí nunca va a ser una pérdida de tiempo Demostrarte que eres un hater Para cuando se acabe este podcast Y tú llegas a tu casa Y te acuestes a dormir Tú antes de dormir digas Me acuesto súper tranquilo Porque soy el mejor hater de todos No, no eres Qué bueno que lo reconoces Es que no me molesta No, que no eres el mejor hater Eres de los peores El único, el único No, no, no No eres el único Hay muchos hater Hay muchos hater Pero eres el que peor argumentos tiene Sí, claro Porque no entienden Si eso decía yo Eso decía yo en la clase de ciencia Diablo Que porquería de clase Porque no entendía nada Definitivamente eres el que peor argumentos utiliza Para defender tu credibilidad No entendía la clase Por eso era una porquería Mi gente Ya vamos a acabar este podcast Recuerden que nos pueden seguir en Instagram Facebook y en YouTube Como en la Zona PR Ahí puedes ver todo este contenido Todas las discusiones Todos los temas Todo el hate que tiene Rey Todo el apoyo Que él piensa que nosotros tenemos hacia Lebron James Todo el amor que le tenemos Aunque no es nuestro favorito El que nos conoce El que nos conoce sabe que aquí es el único No sé Rafa Pero el único es Soben Este es Carmelo Yo soy Kobe Rafa ¿Tú eres? ¿Tú eres el Lebron de casualidad? No papi yo soy Jordan Full Jordan Full Jordan Full Y obviamente ahora Ahora mismo Taito Y Alberto en ausencia es Derry Rose Derry Rose Aquí nadie Nadie es para el Lebron Excepto este Bueno El Lebron Excepto Soben Eso es para cubrirse Excepto Soben Soben el Lebron Para cubrirse Y el que me conoce sabe que cuando Lebron llegó a Laker Dije Hacho yo no lo quiero en Laker Lo recuerda Y el que me conoce sabe que cuando Antes del campeonato Y después del campeonato dije Yo hace rato lo hubiera cambiado Yo no soy Yo no soy Lebron Yo no lo defiendo Pero Todo eso lo pueden ver Lo mejor de todo es que yo soy Lebron Pero tampoco lo defiendo Todo eso lo pueden ver El tuyo sí que está brutal Pero es fan de Boston y de Lebron Tú no te defiendes ni a ti mismo Tú me defiendes ni a tu sombra Tú no te defiendes Es una bestia Pero cuando está mal está mal Punto Pero mira muchas veces Y pues sé que estamos cerrando Pero muchas veces No queremos a Lebron Y es más bien Por aspectos personales Y fuera de lo que es la cancha Claro Es más bien por lo que él refleja Escúchalo Rey Escúchale Háblale Rey Háblale Rey Háblale Rey Háblale Rey Y lo que él hace por imagen Hablemos de imagen Parte del liderazgo Es demostrar con tu imagen Demostrar con tus actitudes Que eres un líder Que eres una buena persona Es un buen padre Hablemos de bochinches De Michael Jordan Mejor nos quedamos callados No se pela Ya o sea No se trata Lo que pasa es que tú tienes que ver el todo Y tú solamente descartas Porque para ti Hacer perretas No entiendes Sigue cogiendo ponche Tú no entiendes que esos números son vacíos Y esos números no se suman Pues para que las contamos Para que las contamos Pero te voy a decir una cosa Estamos perdiendo el tiempo La lógica te dice que LeBron Va a ser un tipo Que con todo lo que está haciendo Tiene 15 mil minutos de más ¿Sabes cuál es el día de aquí? Que Rey En 20 años En 15 años A sus nietos No le va a poder contar La historia del juego Sin hablar de LeBron James No, tiene que hablar Tiene que hablarle de LeBron James Y en ese momento Con el dolor en el corazón En ese momento Tú esta historia Tú este podcast Hora y media Ahí sí que perdimos hora y media Porque por primera vez Vamos a ver a Rey Decirle a su hijo A su nieto Es que ya lo ha Un tipo llamado LeBron James Que dañó el juego Que marcó el juego Para siempre Que dañó el juego Rey Que dañó la mente De los ignorantes ¿Tú sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes quién dañó la mente No seas No seas sángano Si tú estás haciendo sángano No eres fan de LeBron Y estás buscando discusión No, no, no No eres fan de LeBron James Sigue insistiendo ¿Tú sabes quién dañó el juego de verdad? Yo dije que no eres fan de LeBron ¿Tú sabes quién dañó el juego de verdad? ¿Quién? Stephen Curry Que dañó el juego Ese tipo dañó el juego Y James Harden también lo dañó No, James Harden No James Harden dañó Stephen Curry dañó el juego No diga eso No falte respeto Sí Y él le hizo creer a todo el mundo ¿Tú sabes por qué? Porque tú mismo lo has dicho ¿Y tú sabes por qué? Porque tú como coach Tienes una pelea Todo el tiempo En tu práctica ¿Sabes cuál es la pelea? Muchachos No tenemos tal tendría que nadie lo mete como Curry Curry dañó el juego No, no, no ¿Tú sabes por qué? Curry dañó el juego Curry dañó el juego Pero Gaby Curry es un tipo que básicamente Se va a hacer el desincho De Curry Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Curry de dañó el juego Y Curry es tu mayor Tienes dos de cabeza en las prácticas que tú tienes No, para, para, para ¡Déjese de tirar el triple! Para, 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 para Es un jugador que tiene algunas decisiones horrible No puedo, no puedo Lo que pasa es que El tipo no tiene cuerpo Tiene algo que tiene que hacer Escucha No, la puede tirar Pero él la mete Claro Él la mete Pero no todo el mundo es Curry Por lo tanto Y hoy todo el mundo la quiere tirar como Curry Realmente 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 Ya está, papi Y de verdad Daña el juego Este Para bien o para mal Ahora no, ahora sí En serio, ahora sí Yo estoy bien en serio No, no Tu mayor lucha en una práctica Por una hora y media No tiras el triple No, diga, sí, pero Hay que explicarlo Hay que explicarlo Tu mayor crítica en los torneos Que tú vas por ahí debajo Es que en ese equipo Lo que hace es tirar el triple en la mano Juega adentro Tu mayor lucha es una guerrilla Cuando jugamos juntos Muchachos, no hagan cachachos del triple Hay que mover la bola No todos son Curry Esa es tu mayor lucha Día a día Estás hablando por mí Y está Estoy hablando por lo que he vivido Al lado tuyo Estás metiendo No, no Sí, sí, sí Todas estas experiencias Las he vivido al lado tuyo Las he visto al lado tuyo La mejor manera de tirar el triple Y ahí sí no puedo con el vacilón No, yo no estoy vacilando, papi Yo no estoy vacilando Estoy hablando también En serio Yo te estoy hablando en serio En serio